SER PODCAST En la cadena SER El Larguero Diago de Vega Bienvenidos al Larguero de este 19 de marzo Felicidades a todos los papis del mundo Felicidades a todos los joses, a todas las josefas Así que felicitados todos Bienvenidos, como digo, al Larguero Día en el que ha arrancado la 28ª jornada de Liga en Primera División Por primera vez Con todos los equipos, ya con todos los encuentros disputados Es decir, ya no hay ninguno que tenga ningún partido pendiente Había uno entre semana que se disputó entre el Sevilla y el Elche Y todos arrancan a día de hoy la jornada al día En el Benito Villamarín, Betis 2, Levante 0 Con un gol espectacular de Fekir y el segundo de Juanmi Y de esta forma el Betis se pone sexto con 45 puntos Empata con la Real Sociedad Y el Levante se queda noveno con 35 Además, hoy, ya los habéis todos, se ha celebrado el sorteo de la Champions Y de la Europa League con tres equipos españoles en el bombo El Real Madrid, único representante español en la Champions Se va a medir en la eliminatoria de cuartos de final al Liverpool Partido de ida en el Alfredo y Stefano el 6 de abril Y la vuelta en Inglaterra el día 14 En el caso de meterse el Real Madrid en semifinales Se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre el Oporto y el Chelsea Los otros dos emparejamientos, partidazos Manchester City-Borussia Dortmund Y la gran eliminatoria de cuartos Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain En la Europa League, el Granada sigue haciendo historia en esta competición Y se va a medir en cuartos al todopoderoso Manchester United El Villarreal se va a medir al Dinamo de Zagreb El Granada, primer partido en casa Y el Villarreal lo va a jugar fuera La ida el 8 de abril La vuelta el 15 del mismo mes Las otras eliminatorias Arsenal-Eslavia de Praga De donde saldría el rival del Villarreal en semifinales Y el Ajax-Roma Donde saldría el rival del Granada Suerte, sin lugar a dudas, para los equipos españoles Antes, mañana tenemos cuatro partidos en Primera División A las 4 y cuarto en Balaidos El Real Madrid visita al Celta de Vigo Con novedades en la lista de Zidane Ya que Sergio Ramos no viaja por precaución Sufrió un golpe en la tibia en el partido de Champions contra la Atalanta Y se queda en Madrid A las 9 de la noche en Zorrilla, Valladolid-Sevilla A las 2 de la tarde abre la jornada del sábado en San Mamés El Athletic-Eibar Y a las 6 y media, Huesca-Osasuna En baloncesto, partidos correspondientes A la trigésima jornada de la Euroliga Ayer victoria de Basconia Derrota del Real Madrid Y hoy ha ganado el Valencia Basket En la cancha del Kinki 6-8-7-7 Y ha ganado también el Barcelona Que jugaba en la cancha del Hermani Milán Y ha ganado 5-6-7-2 El Barça se mantiene como líder El Real Madrid se complica la vida Para acabar en el Top 8 Ahora mismo séptimo Y Basconia y Valencia están rozando Esos puestos ahora mismo están a una victoria De meterse en ese Top 8 O sea que con el Barça clasificado Ahora falta por saber Que cuál de los otros 3 equipos españoles Se mete entre los 8 mejores En balonmano en el Preolímpico Femenino Que se está celebrando en Valencia Buenas noticias para las guerreras Porque la selección española Ha empatado contra Suecia a 28 Y digo buenas noticias Porque en la segunda parte Hemos llegado a perder de 5 Y en la última jugada Jennifer Gutiérrez Ha conseguido el gol del empate Es un punto importantísimo En la lucha por estar en los Juegos Olímpicos En Tokio El próximo verano Son dos plazas las que hay en juego Tres equipos los que disputan la competición España, Suecia y Argentina Jugamos contra Argentina el domingo Ganando ese partido Nos aseguramos estar en los Juegos Olímpicos Aunque va a depender también De lo que pase mañana en ese partido Entre Suecia y Argentina Como digo Un punto de momento para España Si gana su partido el domingo Haga lo que haga Suecia contra Argentina el domingo Estaremos en los Juegos Empezamos Así que empezamos en el Benito Villamarín Frank Ronquillo ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? Buenas noches Le ha ganado bien Cómodo el Betis 2-0 Contra el Levante Muchas ocasiones del equipo de Pellegrini Muy superior El conjunto verde blanco Sí, sí La verdad es que sí Y eso que la apuesta en escena del Betis No fue la mejor Tuvo incluso ocasiones también El Levante de Paco López Que siempre con jugadores como Morales Supone una amenaza para el Betis Pero al final el Betis Se fue encontrando con el partido Con el propio Betis Con este Betis de 2021 Que ha ganado cinco de los seis últimos encuentros Hacer 15 puntos de 18 No es nada fácil Y anda el equipo muy lanzado Catapultado A esa sexta plaza Que amenaza también con Con dar alcance a la quinta Porque ten en cuenta Que la Real va a jugar contra el Barça Menuda papeleta también Para el conjunto de Imanol Y el Betis hoy lo ha igualado a puntos Eso sí Tiene una jornada menos que la Real Porque va a librar Este fin de semana Esa que le queda pendiente Pero si el equipo de Nostia Rano puntúa El Betis habrá igualado a puntos Al quinto clasificado Algo impensable Tal y como empezó la temporada Con un equipo irregular Que poco a poco Asumiendo los conceptos de Pellegrini Ha ido encontrando el camino del objetivo Que no era otro que Europa Aunque se decía con la boca pequeña Y que ahora Todo el mundo menciona Sin tapujos Ni problemas Ni complejos Porque Francamente Va a ser complicado Que el Betis Si sigue a este nivel Deje escapar la posibilidad De jugar En el viejo continente La temporada que viene Llegó en el segundo tiempo El minuto 24 La jugada de un Fekir Que recibe de espaldas En el centro del campo Que se marca un slalom Que se va de todo El que le sale al paso Y que es capaz Bajo las piernas De batir Al cancerbero Aitor Abre la lata Con uno de los goles De la temporada Sin duda alguna Y algo que seis minutos más tarde Ratifica Juanmi Dando la tranquilidad Juanmi Autor también de goles Muy importantes para el Betis En el tramo final Y ratificando una vez más Que este Betis En los últimos minutos De cada partido Mejora mucho Gracias a los cambios Que suelen ser claves En la pizarra de Pellegrini Ahora te pregunto Por lo que han dicho Los entrenadores En sala de prensa Pero los 11 y 37 minutos Nos escucha precisamente Uno de los goleadores Hoy en el Betis Hola Juanmi ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Lo primero Felicidades Partido cómodo Habéis generado un montón De ocasiones hoy Sí Bueno yo creo que el equipo Viene en una línea de trabajo Muy buena Al final creo que estamos Que estamos trabajando bien Que venimos con confianza Y bueno al final yo creo que Que eso siempre te da ese plus Para generar mucho más ¿Sirve esto para quitarse un poquito La espina del derbi Contra Sevilla? ¿O no? Bueno yo creo que al final Ganar pues te da ese plus No sé que es verdad que bueno La derrota contra Sevilla Pues al final pues te duele ¿No? Porque es un partido importante Pero yo creo que el equipo Viene trabajando muy bien ¿No? Lo ha demostrado Que la confianza No se ha mermado para nada Y al final yo creo que Que eso es primordial ¿No? Para seguir en esa pelea Has metido un golito Importante para el equipo Pero también para ti En lo personal También muy importante ¿No? Sí a nivel personal Pues yo creo que Que te da mucha confianza ¿No? Yo creo que al final pues Trabajo cada semana Para poder estar en ese En ese equipo No sé un fin inicial ¿No? Al final el que tiene es el míster Pero bueno Intento cuando me toca Seguir del banquillo Pues ayudar al equipo Y como delantero Pues marcar el gol Que al final es lo que vale Además estabas de celebración ¿No? Hoy estaba de celebración El día del padre Sí la verdad Que bueno Les quiero buen día No para marcar Al final dedicándoselo A mi hijo Y a mi mujer Que al final Son los que están siempre ahí Además esta semana Contabas Que la lesión Que había sufrido Te había pasado mucha factura Pero que ahora Te volvías a encontrar ¿No? A buen nivel Sí al final He pasado una lesión Que me ha tenido año y medio Pues con un poco De altibajo ¿No? Que no arrancaba Y al final pues bueno Ahora viendo al uno Volviendo a disfrutar De entrenar De competir Que al final Es lo que todo jugador quiere Y como te digo No con mucha ganas De seguir aportando Al equipo Ojalá que sigan llegando goles Oye Juanmi Has metido uno Has podido meter un segundo gol Lo tenías claro La jugada al final Ha sido anulada Pero se la has dado A Borja Iglesias Sí bueno Yo creo que al final Pues bueno Al final Cuando estás ahí Y tienes un compañero Pues solo Al final pues Tienes que ser un poco generoso Yo creo que Si hubiese sido a la inversa Él hubiese hecho lo mismo Y al final yo creo que No tienes que tener esa Esa ambición Yo creo que al final Pues lo importante Es ganar Da igual que marque Quien marque Y eso es lo primordial Oye como has vivido tú La jugada de Fekir Porque menudo chicharro Que ha metido el tío Sí bueno Al final ya sabemos Navi Que en esa parte En esa parte del campo Pues lo desequilibrante que es Yo creo que Ha hecho una jugada Pues de lo que es De calidad De potencia De poder Virgar Y en esa parte del campo Ser vertical Y bueno No podía ser otra forma La dedicatoria De todo el equipo a Tello Sí Bueno al final Yo creo que Eso es lo principal Al final yo creo que Esa dedicatoria Es especial Por el momento que Está pasando Cristian Y nada De aquí Mandarle Un fuerte abrazo A ver como Fuma la familia Y que Es lo más fuerte posible Abrazo al que nos unimos Evidentemente ¿Cómo está el equipo Ahora mismo? Juanmi Lo digo porque Lleváis ahora mismo Desde los seis últimos partidos Cinco victorias en casa Estáis metidos Quintos en la clasificación Empatando con la Real La Real con un partido menos A pelear por Europa Sí o sí Sí bueno Yo creo que el equipo Está en esa posición Que deseábamos Al final yo creo que Que ahí ya no tenemos Que estar peleando Y como te digo El equipo está con mucha Confianza Con mucha gana De afrontar cada partido Para conseguir esos tres puntos Y esa es nuestra mentalidad Al final conseguir Ese máximo de puntos posible Para estar lo alto De la clasificación ¿Y se puede alcanzar La cuarta posición O era el partido clave El fin de semana pasado? Bueno yo creo que El equipo tiene que Tiene que pensar El partido a partido Al final no tienes que mirar Mucho a década del futuro Ni para arriba Al final Nosotros tenemos que Centrarnos nosotros mismos En ganar cada Cada partido Lo que nos queda De aquí al final Los máximos posibles Y eso es lo que nos va a dar Las opciones De estar en sus puestos Mira que os gusta ahora Lo del partido a partido Bueno es que al final No tienes que mirar De cara al futuro Esto cambia mucho Oiga a lo mejor Coges una racha positiva Y luego pues Se convierte en negativa Al final tienes que aprovechar El momento Aprovechar que El equipo está con mucha confianza Que estamos trabajando bien Y seguir en esta línea de trabajo Y lo que ha sucedido En este momento Es que el Betis Ha ganado un nuevo partido Se mete quinto En la clasificación Empatado con la Real Sociedad Peleando por Europa Veremos lo que depara El resto de la temporada El Betis Juanmi enhorabuena Por el gol y por la victoria Un abrazo Nada muchas gracias Un abrazo Ronqui ¿Qué han dicho los entrenadores? Pues Pelegrini dice que Acumulando ya 10 porterías a cero Se habla claramente Con números Del crecimiento colectivo Del equipo Tanto en defensa Como en ataque Y que si no se baja el nivel En los 10 partidos que quedan Hoy se ha jugado Para el Betis La jornada 28 Le restan 10 Estaríamos hablando De una muy buena temporada Creo que a partir de diciembre Si sacamos el rendimiento De los 17 o 18 partidos Que hemos jugado Solamente en liga Estamos en un rendimiento Alrededor del 65% Lo que es altísimo Este equipo ahí siempre Va a buscar el partido Del comienzo Y es lo que hemos tratado De inculcar Desde el primer día Que estuvimos aquí Con momentos irregulares Como digo Pero nunca con momentos Malos Creo que partimos El año bien Bajamos Y ahora Levantamos los últimos Tres meses Ojalá ahora tengamos La capacidad De terminarlo El año Los últimos 10 partidos En ese mismo nivel Vamos a ver el Betis Como remata el año A Paco López Lógicamente había que preguntarle Por la genialidad De Fekir Y atención Porque habla muy bien Del gol Lógicamente Eso no se le escapa A nadie Pero acusa Falta de contundencia En un momento puntual En el que Tras esa genialidad Solo al alcance De los mejores futbolistas Se le ha ido El partido al levante El Betis Ha sacado con ese primer gol Al levante del partido Así que Esta es la denuncia De Paco López Y la admiración Por lo que ha visto Sí que nos vamos fastidiados Yo por lo menos Me voy por dos cosas Una Porque La jugada de Fekir Insisto A no restarle Ni un solo mérito A esa jugada Porque esa jugada Solamente lo hacen Jugadores de tanto talento Porque es así Pero evidentemente Nos ha faltado contundencia Y eso es una realidad Y entonces me voy fastidio Primero por eso Porque por esa jugada Se nos va el partido Esa es la verdad Y era un momento Además que estábamos bien Y luego También Que La jugada del córner Pues ha sido un despiste Doble o triple despiste Ronqui me acordé mucho de ti La semana pasada Que metimos a Roberto Leal Y a Manu Sánchez No sé si lo viste En la previa del derby Y le pusimos a Manu A ver si adivinaba El corte de Lopera El de la caja de herramientas Me reí un montón Porque Cuando Le tocaba hablar De la caja de herramientas Y soltó lo del platillo volante Tú le habías puesto ya Por delante Una parte del sonido real De Manuel Ruiz de Lopera Y la verdad Es que fue divertidísimo Y en alguna otra salida De Manu Sánchez Que es un genio Los dos son dos genios Pero también me reí mucho Porque dijo Hay que verla de jugadores buenos Que empiezan por ser el Betis Porque es que había dicho Cardeñosa Y estábamos hablando De Rubén Castro Correcto Sí señor Se echó de menos Ahí un Lopera de los nuestros Para amenizar Me lo hubiera grabado usted Y yo inmediatamente Le pongo sonido A ese Pratito de radio Salió hasta Hugo Era una de las preguntas Que es mítico Benjamín Zarandona ¿Qué tal? Muy buena Muy buena ¿Qué te gusta la guasa? Salió la preguntita mía Es que lo sabía Es que lo sabía Escuché todo Pero a ver Ronquillo ¿Tú tienes dudas Que iba a salir La fiesta de Halloween? Yo ninguna Si no sale Es que se la acierta Todo el mundo Perdona Es que se la acierta Es que se la acierta Muy fácil Yago Se rieron los dos Y lo adivinaron Vamos sin pestañear Y hubo una cosa Muy divertida Hubo una cosa Muy divertida Que decía Manu Sánchez Vas a ver más Roberto del Betis Que del Sevilla Correcto De Lopera Las genialidades De la época De Lopera Las saben Los sevillistas Los béticos Y los demás allá Estábamos en la UBI Y nadie ha dado un duro Por nosotros Yo sofres con Betis Grande Son maravillosos En fin Gracias Rocky Abrazo Cuídate Buenas noches Abrazo Benji Al margen del derbi Bueno Lo primero Levantarse un derbi Que nunca es fácil Era importante hoy Ganar este partido ¿Por de dónde se venía? Sí Pero es cierto también Que el derbi Yo creo que el Betis Se mereció mucho más Yo creo que al final Estuvo muchísimo mejor Para mí creo que Un empate hubiese sido Incluso lo más justo Y no te diría yo Que igual incluso Una victoria Pero bueno Un empate hubiese estado bien Es cierto que Que el Betis hoy Bueno pues ha jugado Un partido Fíjate que los primeros Diminutos Yo creo que para mí El Levante ha estado Mucho mejor Ha tenido ahí dos otras ocasiones Y la defensa Lo ha sacado Un Jorge de frutos La verdad que es un jugador Para mí que me está encantando Es un jugador extraordinario Que ha crecido En menos de un año Fíjate que estuvo aquí En el Valladolid Y la verdad que no No tuvo muchos minutos Pero me está sorprendiendo Mucho este futbolista Que yo le he De frutos va a pegar el salto Este verano a algún lado Sí, sí, sí Yo bueno Por lo que he escuchado ahí Parece que el Real Madrid Si no renueva De Lucas Parece que Va a hacerse con él Yo la verdad Que me ha sorprendido mucho De lo bien que está jugando Lo rápido que es Y lo inteligente que es Y respecto al Betis Bueno yo creo que al final El Betis yo lo que le estoy viendo Que es un equipo Ahora mismo Que no quiere perder Lo que tiene O sea le ha costado muchísimo Llegar donde está Los puntos que tiene La solididad que tiene Para mí Mandy hoy ha estado Extraordinario Es que son tantas cosas buenas Bueno El centro de campo Para mí está muy bien Ha estado muy bien Pelegrini en quitar a Guido Rodríguez Que tenía una amarilla Yo creo que lo ha hecho muy bien En ese aspecto Al final Joaquín Bueno ha salido poco Y luego del protagonista Que ha tenido esta noche Creo que al final Es un futbolista En el que Tiene mucho gol Tiene mucho gol Porque lo demostró En la Real Sociedad Ha tenido mala suerte Con las lesiones Pero es que siempre Está en el momento adecuado En el área adecuado Está en el rechazo adecuado O sea Para mí Juanmi Es un delantero De verdad Que se lo merece Está muy bien Y yo creo que es que El equipo está muy bien Me está gustando mucho A la solidez defensiva Cómo defienden todos Cómo bajan todos Cómo cierran el grupo Cómo cierran el bloque Hoy Mandy ha estado También Extraordinario O sea El equipo muy bien Alex Moreno Ha hecho hoy Unas diagonales Unas subidas al espacio libre Unas internadas Por la banda Yo creo que el equipo Está muy sólido Está muy bien Y Pelegrini Bueno pues está sacando Muchísimo rendimiento Al equipo Y la verdad que Da gusto verle Ya había Había muchísimas ganas De ver a un Betis así La verdad Y luego Benji Encima si tienes a jugadores Como Fekir Canales Que se entienden tan bien Que los buenos además Entre ellos Se entienden Prácticamente mirando Si están a buen nivel El equipo lo nota Una barbaridad Sí Porque además Guardado Fíjate que le saca Pero es que le da Sostiene muy bien El campo con El centro de campo Con Guido Y luego Canales cuando pasa al medio Pues ya evidentemente Se siente mucho más liberado Y juega muchísimo mejor Y que vamos a hablar ya De Fekir La jugada de hoy Es extraordinaria Nada más Es un futbolista Que de espaldas Es de los pocos futbolistas De primera división Ahora mismo De nuestra liga Que recibe de espaldas Y se gira también Para andar Esa conducción Que tiene perfecta Pegada al pie Ese cambio de juego De tobillo Que ha hecho Y luego Como ha definido Con la derecha Eso es de ser un jugador Evidentemente Campeón del mundo Y es un jugador top Y hoy Ha roto el partido Porque había un momento En el que El Levante estaba bien El Betis estaba bien Pero estaba costando mucho Al Betis llegar En la segunda parte Y ha roto el partido O sea Esa es la realidad Y se ha abierto un poquito más Y bueno Luego ha llegado el segundo Pero realmente Fekir es una maravilla De futbolista A cabo Benji ¿Ya tiene sobre el césped Pellegrini Lo que estaba buscando? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Al final Bueno Ha encontrado Y sobre todo La defensa Que era lo más importante El repliegue Y eso lo está consiguiendo El Betis Recibía muchísimos goles Que eso yo creo que era Era la duda Que tenía Pellegrini Y es lo que ha dicho Al grupo ¿No? Un Emerson también Extraordinario Yo no sé Qué va a pasar Con este futbolista Pero es que es un Un jugador que tiene Un físico técnico Llega Baja Defiende Ataca La verdad que es maravilloso Y porque el ataque Lo tenía claro Yo creo que el Betis En ataque lo tenía claro Tenía muchos jugadores ofensivos Borja Iglesias Recuperadísimo totalmente Que eso nos ha venido muy bien Al Betis Pero yo creo que realmente Lo que Pellegrini quería Era pues eso Una solida defensiva Y ahora mismo Pues es que lo Lo está consiguiendo Y por eso Yo creo que ha mejorado mucho Y ha subido a los puestos Y es que está ahora mismo Pues lo que estáis hablando ¿No? Empatado con la Real Claro Que era impensable Y que bueno Quedan 10 partidos Ahora mismo Y bueno Pues ya se va a colocar el Betis Donde quiere estar ¿No? Lo más importante Es que no quiere perder Y es que eso se lo ve A los futbolistas Se les ve Viendo como está el Betis Claro Candidato para acabar Entre el quinto Y la sexta posición Es decir Que da derecho a jugar La Europa League La próxima temporada Lo veremos Quedan 10 jornadas Todavía por delante Gracias Bendy Abrazo A vosotros Un abrazo Mañana a las 4 y cuarto de la tarde Juega el Real Madrid En Balaidos Contra el Celta de Vigo Javier Rez ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal Yago? Muy buenas noches Sin Ramos Que por precaución Se ha quedado en Madrid Sí Un golpe en la tibia Recordemos que viene de operación De una lesión en rodilla Y que jugó un ratito En el partido frente al Elche Bueno un ratito largo Y luego jugó el partido Frente al Atalanta Y en este encuentro Por precaución Ha viajado hasta Vigo Para jugar frente al Celta No ha comunicado nada A Luis Enrique En la selección española No hay comunicación oficial De que tenga un problema Más serio Y que le impida estar Con la selección En esos tres partidos Que hay oficiales De cara a la clasificación Para el Mundial de Qatar Que son Grecia Que es Georgia Y que es Kosovo Pero como digo Por precaución Se ha quedado en Madrid Y no ha viajado hasta Vigo Donde tampoco están Pues Dani Carvajal Lesión de larga duración Le falta un mes Más o menos Al de Leganes Y tampoco están Hombres como Mariano Y otro Zola ¿Qué ha dicho Zidane En sala de prensa? ¿Cómo ha estado el francés? Bueno Le hemos preguntado Por el asunto Que es el del día ¿No? El emparejamiento Frente al Liverpool En cuartos de final También saben ya Las hipotéticas semifinales Si consiguen eliminar Eliminar a los A los de Jurgen Klopp Que sería bien el Chelsea O bien el Oporto Se ha hablado de eso Y de esa semana Que es Pues la semana Fantástica Porque es El encuentro De ida Frente Frente al Liverpool El sábado El clásico Frente al Barça En Liga Y tres días después La vuelta De Champions Bueno Una semana frenética Que así lo ve El técnico francés Zinedine Zidane Sí Pero Cada año Es lo mismo Cada año Es verdad Que 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 el tramo Final De todas formas Bueno Marzo Abril Ahí Cuando Cuando empezamos De nuevo La Champions Sí Te estás jugando Siempre Todo Pero como siempre Por eso Que no Yo no me No me fijo En estas cosas Me fijo En el día a día Lo que Nosotros Nos Nos animan Nos animas El día a día El resto Es Es Filosofía Es 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 La única cosa Que nos anima Que nos animan A nosotros Bendito problema Al tener esos tres partidos seguidos Porque eso significa Que sigues vivo En la Liga de Campeones Y con opciones Además de De conseguir un nuevo título Y que estás Evidentemente vivo En Liga A ver cómo llegan Los equipos a ese partido ¿Algo más, Erraez? Bueno, pues Le ha preguntado con Buentino Miguel Ángel Toribio De Radio Marca Por aquella frase que dijo Cuando comentó lo de Eden Hazard Que con él O sin él Eden Hazard Le quedaba mucho contrato En el Real Madrid Y que iba a ser un futbolista Bueno, pues Importante en el club Y alguno entendió Que eso significaba Que estaba ya buscando La puerta de salida Bueno Que la selección de Francia Le quiere es una evidencia Que en su día Se puede ir a la Juventus También lo quiere El Girondas Es un técnico Que está en el Madrid Porque quiere estar en el Madrid Y además está encantado con él Y veremos qué pasa en el futuro Va a depender de los resultados Ha contestado Zidane Que tú puedes firmar por 10 años Pero en el Madrid Puedes estar 10 meses Y las cosas van mal Y viceversa Puedes firmar por un año Te va muy bien Y puedes estar 10 años En la entidad blanca Bueno, pues eso es el fútbol Es la vida Y a la misma fecha de hoy Lo normal es que Zidane Siga en el equipo blanco Eso es el futuro El presente es el Celta De Vigo mañana Gracias Herrera Y hasta mañana Hasta mañana Jacobo Buceta ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Iago ¿Cómo están los de COVID-ed? Bueno, pues están tranquilos Que ya no me acordaba yo Cómo era eso 34 puntos Con ese colchón De más 11 Con el descenso Y esto también le da Cierta tranquilidad Para afrontar el partido de mañana Fíjate Iago Que revisando la estadística El Celta no le gana Al Real Madrid Desde el año 2014 Estaba Luis Enrique de entrenador Y los goles fueron de Charles Ahora el brasileño Que está jugando en el Pontevedra Desde ese momento No ha sido capaz de ganarle al Madrid Es cierto que ha empatado algún partido Y también en casa del Real Madrid Y lo afronta el Chacho Coudet Con muchas ganas Se lo afronta como un reto Como fue el del Wanda Metropolitano En donde el equipo fue capaz De rascar un punto En lo de ser juez de la Liga o no Porque también tendrá que visitar el Camp Nou Pues en estos momentos no le preocupa Pero sí que quiere Que su equipo vaya más No quiere ver más hacia arriba Porque obviamente Hay bastante distancia Con esa lucha por Europa Lo va a tener que hacer este partido Sin Rubén Blanco Que ya nos tenemos que acostumbrar A que el portero Lo más seguro es que se pierda A lo que resta de temporada Recupera a Hugo Mayo El capitán Que es una buena noticia Araujo recuperado El otro día Se tuvo que retirar en el partido Contra el Athletic Y vamos a ver Yago Si vemos al Celta Desatado y desmelenado De Huesca Aquel 3-4 Y aquella victoria importante O el pragmático Frío calculador Del 0-0 del otro día Contra el Athletic En el Estadio Municipal De Balaidos Pues veremos A partir de las 4 y cuarto Salimos de dudas Gracias Bucet Abrazo hasta mañana Un abrazo hasta luego Yago Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches Hola Yago Buenas noches Antes de preguntarte ¿Qué Celta y qué Real Madrid esperas? Liga de Campeones Contra el Liverpool ¿Qué te parece? Pues bueno Yo creo que Obviamente hablamos De un señor equipo Con jugadores muy importantes Pero en cuanto al estilo No le viene mal al Madrid Quiero decir El Real Madrid se ha manejado Estos últimos años Sobre todo este último año Mejor contra equipos Que defienden hacia adelante Y que juegan a espacios grandes Que los que juegan en espacios pequeños Dentro de que Claro Que bueno Esto no te dice nada O sea Que puedes perder Porque es un equipo Que tiene muy buenos jugadores Que impone un gran ritmo Al juego Y que además Tiene muy buenos atacantes Muy desequilibrantes En los metros finales Pero es cierto Que bueno Que yo creo que el Real Madrid Va a estar muy vivo En la eliminatoria O sea Yo creo que No es el mismo Liverpool Que hace tres años No Obviamente hay elementos fundamentales Para defender a 50 metros De la portería Que son Gómez Van Dijk Henderson Fabinho Bueno Fabinho Yo creo que llegará Pero hay futbolistas imprescindibles Hay futbolistas imprescindibles Como son Van Dijk Y Gómez Sobre todo Van Dijk Que cambió la manera De defender del Liverpool Que un equipo Que pone los 11 jugadores En campo rival Deja muchas veces En situaciones De hombre a hombre A los centrales Y estos son muy ganadores En la mayoría De los casos En el momento Que estos jugadores Ya en cuanto a calidad Individual Ha bajado Tienes que poner a otros Pues eres mucho más vulnerable Y es lo que le ha pasado A Liverpool Y esto provoca Que seas menos decidido A ir a defender Hacia adelante Con lo cual Todo tu modelo de juego Pues se desmorone un poco Es que normal A veces es una pieza Un par de piezas Que hacen que todo funcione ¿No? Por el estilo de juego De Jurgen Klopp Pero Más allá de eso Creo que el Real Madrid Este tipo de rivales Le viene mejor O sea Pero no te asegura nada O sea Quiero decir Que por lo que hemos visto O sea Porque lo que hemos visto Esta temporada Contra rivales Como el Inter de Milán Borussia Mönchengladbach Barcelona Atlético de Madrid En Valdebebas O sea Que el Real Madrid Este año Contra los equipos Mejores Y que quieren ser protagonistas Se ha sentido más cómodo Bruno Alemán ¿Qué tal? Buenas noches Hola Yago Muy buenas ¿Cómo está el Liverpool? Bueno Llega después de dos victorias En los dos últimos partidos Pero es cierto que la racha Ni mucho menos es buena Lo que decía Álvaro Al final está Acusando muchísimo Bajas muy importantes Porque Normalmente Cuando ha tenido problemas En defensa Lo que ha hecho es Despoblar el centro del campo De sus jugadores habituales Fabinho ha jugado de central Henderson Ahora está lesionado Pero había jugado Muchísimo de central Y al final es un castillo Que se ha ido cayendo Casi por piezas Porque ni la defensa Era lo mismo Ni el centro del campo Tenía esa capacidad Para llegar a presionar En campo rival Están mejorando poco a poco Las piezas de arriba Están funcionando mejor En las últimas semanas Salah Me gustó Pero prácticamente en cada momento En el que se la ha jugado Y ha tenido que responder El equipo de Zidane Lo ha hecho Y el Liverpool No está en su mejor momento Dicho lo cual Yo creo que va a dar Mucha guerra El equipo de Jurgen Klopp Aguantame por ahí Bruno Que ahora te pregunto Por el resto de eliminatorias Y también por la Europa League Álvaro ¿A ti te parece favorito Real Madrid? Es que esto de favorito No vale para nada Real Madrid tiene Sus posibilidades Y lleva la eliminatoria Y los partidos Hacia el ritmo Que le interesa Si es capaz de Por ejemplo Hacer como contra la Atalanta Bajar el ritmo De la eliminatoria Y a través del pase De los jugadores De talento Pues dominar el juego Le va a ser muy difícil Al Liverpool Al Liverpool le interesa Que haya mucho robo Que haya intercambio De golpes Que el partido se vuelva vertical Se han encontrado Muy cómodos En la eliminatoria Contra el Leipzig Que busca más o menos Lo mismo En ideas generales Y yo creo que han hecho Una muy buena eliminatoria En la idea de la vuelta Han hecho mucho daño Al espacio Mucho daño Mucho daño Al espacio Los atacantes A la defensa del Leipzig Y lo que pasa Que el Real Madrid Tiene mucho talento En el pie de los futbolistas Y para mí Ahí va a estar la clave Igual que contra la Atalanta El Real Madrid En los dos partidos Consiguió que se jugara Al ritmo que a ellos le interesaban Exceptuando los primeros 15-20 minutos Ahí en Valdebebas Y aún así En ese momento Donde parecía Que la Atalanta Inclinaba la balanza A su favor No tuvo pérdidas peligrosas Únicamente una de Barana Y al principio Las pérdidas Fueron lejos de la portería Y eso es lo que tiene que tener claro El Real Madrid Que si en el momento De que el líder Quiere imponer su ritmo Altísimo De apretar Y de apretar Y de robar Cerca de Courtois Hay que llevar el balón lejos Y protegerse Luego defender Y si es posible Por supuesto Empezar a batir líneas Empezar a encontrar a Modric Empezar a encontrar a Kroos Empezar a encontrar a Benzema A los jugadores Que le pongan Cloroformo Al ritmo alto Y llevar al ritmo Que le interesa Al Real Madrid Y luego Bueno Ya sabemos que al Real Madrid Le cuesta hacer goles Que eso Pues es otro cantar Pero por lo menos Que la eliminatoria Se juega al ritmo Que le interesa al Real Madrid Bueno Esa será una película Que empezaremos a vivir En abril Lo más próximo Es ese partido Mañana en Balaidos Decía ahora Buceta Álvaro Que no sabe Que Celta va a estar El Celta agresivo Que hemos visto En algunos momentos Durante esta temporada Que va por el partido O alguno más controlador Más conservador Como contra el Athletic ¿Tú qué Celta esperas? Bueno Yo creo que es un Celta Que se maneja mejor Con la pelota Que sin ella Y sobre todo Que se maneja Se maneja mejor Defendiendo en campo rival Y hacia adelante Que cuando le superas La primera línea de presión Yo creo que es un equipo Vulnerable Cuando le superas La primera línea de presión Porque al final Defiende muy bien De dentro hacia afuera Pero luego Si eres capaz De girarle el juego Por el dibujo que tiene Pues es vulnerable Tiene zonas vulnerables Los laterales Están muy altos Los volantes Ninguno tiene perfil Defensivo Y Tapia Se tiene que multiplicar Que lo está haciendo muy bien Pero que necesita Necesita robar En campo rival Y tener la pelota Si no Pues el partido Se le complica Y ahí para mí Va a estar el partido Para el Real Madrid Si el Real Madrid Es capaz de Superar esa línea Primera línea de presión Del Celta Sacar el balón rápido De zona Hacia el otro costado Pues le podrá hacer Mucho daño Al Celta Yo espero Yo espero Se Celta Un equipo que quiera Que quiera ser protagonista Porque yo entiendo Que con los jugadores Que pone Caudet En el campo No es para estar Sin el balón Es para tenerlo Y generar Y además Acumula mucha gente En los carriles interiores Eso significa Que quiere tener Muchas alturas Para dominar Para tener mucho pase Sigues teniendo Fe en Hazard ¿Volveremos a ver Al mejor Hazard Del Chelsea En el Real Madrid O el tren Se empieza a pasar? No sé Yo me mantengo En un stand-by Yo creo que como Todo el mundo Ahora mismo Debería ser Es que va para La segunda temporada ¿Eh Álvaro? Sí Bueno Dos años más mayor Lo que no se puede hacer Es mirar para Para atrás O sea En la vida No tiene sentido Mirar para atrás Ahora mismo Pues será Primero encontrar la causa Porque no es habitual No es normal Y Tiene que haber Alguna causa Más allá del deporte Porque O sea Tiene que haber Algo médico O algo Psicológico Y no somos Los encargados Nosotros por supuesto De encontrarlo Pero hay que buscar El origen Y a partir de ahí De que eso se solucione Pues luego Esperar y ver Si realmente Le es capaz De desarrollar en el campo El fútbol que hacía Antes de todos Estos problemas Quien Quien ha pasado Por lesiones graves Continuadas Te puede decir Que esto condiciona Te condiciona Y Tú que sabrás De eso Anda Tú no sabes Bueno Pero Pero yo en mi caso Es diferente Porque yo en ningún momento Conseguí que mi problema físico Dejara de existir en el campo Entonces yo en estos En mis intentos Por volver Yo seguía teniendo dolor Y molestia E impedimento Entonces claro Que una cosa es tener Como tú tenías Una molestia física Que era real Y otro caso Un miedo Un miedo psicológico A lo mejor Cuando vienes De una tendencia de lesiones De uy y si otra vez Uy y si otra vez Que eso es Otro problema Que hay en los jugadores Que se lesionan De forma reiterada Efectivamente Esa es la diferencia Que haya un problema real Un dolor real Continuo Entonces esto Es un problema médico Y otra cosa es Que él tenga el recuerdo De lo que le ha estado pasando Y que vaya con el freno De mano echado Y que encima eso También te provoca un problema Porque si tú vas Con el freno de mano echado En la competición Te acaba provocando Otro problema Con lo cual Yo el otro día dije Que lo mejor es Olvidarse de plazos Que él mismo se olvide De plazos Y que vuelva al origen De jugar al fútbol Porque le gusta Entrenar porque le gusta Cuando ya Cuando se pasen Todos los problemas Cuando médicamente Este perfecto Y yo creo Fíjate lo que te digo A lo mejor es una burrada Lo que estoy diciendo Pero pensar en la próxima temporada O sea Sí, terminar de recuperar bien Resetear Y empezar de cero Claro Quedan todavía Unos cuantos meses Para agosto Y Que no le ponga nadie Ningún plazo O sea Ya no hablamos de plazos Una cosa es una lesión Dos Bueno Te puedes marcar unos plazos Más o menos razonables En lo que se recuperan Esas lesiones Habitualmente Pero no es un caso habitual Con todo el backup Que lleva En estas dos últimas temporadas Yo creo que lo peor Es Que hacer Es ponerle un plazo Es que esté tranquilo Que se olvide del fútbol Un poco Que esté con la familia Que recupere la felicidad En la vida Porque supongo que esto Le hará ser infeliz Y esto si te puede hablar En primera persona Que al final El fútbol Te acaba Haciendo Una persona triste Porque te La lesión Te acaba Invadiendo Te acaba invadiendo Tu vida personal Porque yo creo Que es inevitable Si te repercute en todo Claro Porque la causa O sea El peso psicológico Que tiene todo esto Te repercute en tu día a día Y Y te crea una tensión Y una presión añadida Y eso es lo que Lo que hay que intentar evitar Y Que nadie le meta Ningún tipo de presión De plazos Ni nada parecido Y a partir de ahí Pues veremos Dependerá sobre todo De que no se vuelva a reproducir O si Hazard Empieza en agosto El año que viene Y en enero No se ha podido No se ha perdido Ningún partido Por molestias Ni por lesión Pues seguramente Como hay el talento Que tiene este chico Pues veamos al jugador Que ha sido siempre Claro que sí ¿Dónde está el problema? Yo sabes Ojalá Mi frase siempre te digo Que siempre que hay talento Hay que ser optimista El problema es cuando no lo hay No podemos encontrar Petróleo Donde no hay Correcto Eso sin duda Si te dicen que aquí hay Pues bueno Será cuestión de excavar Un poquito más hondo Hasta que salga Pero si no hay Es imposible que salga Por muchos agujeros que hagas Eso está claro Exacto Aguántame un segundo Álvaro Que te quiero preguntar también Por la Champions Así compaginamos también Con Bruno Bruno El Real Madrid Si gana su eliminatoria Se mediría al ganador Del Oporto Chelsea Favorito para esa eliminatoria El Chelsea Sí Para mí muy favorito El Chelsea más con la consistencia Que está dejando el equipo de Tuchel En las últimas semanas Lo que estarán pensando Los aficionados del Atlético de Madrid Si hubiésemos pasado esto No sabría tocar Pero ya claro Jugar a A que hubiese pagado Pero vamos También te digo Que veía muy favorito A la Juve Contra el Oporto Y al final Les mojaron la oreja Con polémica Y que sufriendo Hasta el final El equipo portugués Pero es un equipo Que se defiende bien Muy luchador Un poco a la imagen De lo que era Consensado también Como futbolista Que es verdad Que tenía calidad Pero también bregaba En el campo Y bueno Al final me parece Que es verdad Que en condiciones normales Y con todo lo que ha fichado El Chelsea Y lo que está construyendo Tuchel Me parece favorito El Chelsea Álvaro Sí, sí, sí Yo pienso lo mismo Pienso lo mismo El Porto no venía Haciendo un buen Campeonato doméstico Y bueno Lo cierto es que La primera fase Ya estuvo muy bien Fue un equipo Muy competitivo En la primera fase De la Champions Y bueno A mí me ha gustado Me ha gustado Los dos partidos Contra el Porto Yo creo que Contra la Juve Perdón Que Muy sólido Muy serio Muy competitivo Pero no sé Si le va a dar Contra el Chelsea A ver La Juve este año Ha sido un equipo Muy irregular Muy largo Por momentos Y el Chelsea Ahora mostro lo contrario A mí me ha encantado La eliminatoria Contra el Atlético de Madrid Creo que iban A dos velocidades más Que el conjunto del Cholo Y el que no Y el que no haya visto Todavía hay negacionistas En cuanto a esto del ritmo La diferencia del ritmo No, no Es verdad Es que los hay Hay negacionistas ya para todo Hay negacionistas con esto del ritmo Y quien ha estado en un campo de fútbol En cualquier categoría Cuando te has enfrentado a otro equipo Que va a dos velocidades más que tú Y has dicho Madre mía Aquí no hay nada que hacer Por mucho que tú tengas más calidad Mejor pie Lo que sea O sea Cuando la diferencia de calidad Es muy importante Pues todavía puedes domar Ese tipo de De intensidad Llámalo como quieras ¿No? Intensidad Ritmo Velocidad Agresividad Es una mezcla de todo Pero cuando la cosa está Bastante igualada Como los otros vayan en moto Y tú no O sea Olvídate Porque es que no tienes tiempo Para ejecutar Ellos repiten tres acciones Mientras tú haces tú una Y yo creo que es el ritmo Que llevan a mí El Chechi Me ha parecido El partido este De Stanford Bridge O sea Un ritmo bestial En todas las acciones O sea Fue una exhibición colectiva Del equipo Dentro de que arriba No tienen El desequilibrio Que puedan tener Otros equipos Grandes Creo que a nivel Colectivo Es un equipo Que está funcionando Muy bien Las otras dos eliminatorias Pedazo de eliminatorias Voy a dejar el plato gordo Para el final Bruno Manchester City Borussia De Dortmund Haaland A jugar contra el City Sí No sé si es suficiente Argumento Haaland Para competirle Al Manchester City Que realmente está jugando Muy bien esta temporada Pero bueno Veremos siempre Hay sorpresas En la Champions Guardiola Precisamente Contra equipos De inferior calidad Pues ha sufrido Le eliminó el Mónaco La primera temporada En el Manchester City El año pasado Un Olympique de León Que para mí es peor equipo Que este Borussia De Dortmund También es cierto que Me parece que está bastante mejor El City Que el año pasado No sé si es el mejor año Con Guardiola en el banquillo Pero el equipo está funcionando Con Cancelo jugando por dentro Con Gundogan llegando muy bien Con De Bruyne Que va cogiendo poco a poco Sentaciones Después de salir de la lesión Me parece que A pesar del factor Haaland Lo normal Es que se clasifique el City Ojito con Haaland Álvaro Pero favorito el City Claramente Vamos Sí O sea Bueno Sobre el papel Luego hay que ganárselo Sí Sí Yo creo que Que tendrían que estar Muy bien A nivel defensivo El Dortmund Y no su fortaleza O sea Creo que el City Es un equipo Que te exige mucho A nivel defensivo Porque tienen mucha movilidad Son muy dinámicos Juegan prácticamente Con ocho centrocampistas Son dos defensas Y ocho centrocampistas En el equipo Y Y con mucha dinámica De juego Mucha velocidad Para mí es el Yo te voy a decir Una burrada Desde que se fue Bueno Hubo un año ahí Con el Bayern Que también fue Un poco apabullante Pero De los años del City A mí es el año Que más me gusta el City O sea De los años de Guardiola En el City Es el año que más me gusta Creo que Ha ganado en solidez defensiva Es un equipo Que concede Mucho menos Que otras Que otras Temporadas Y luego Que tiene Es un equipo Muy versátil En ataque O sea Baja el ritmo Te lo acelera Si ataca en transición Tiene soluciones El otro día Contra el Gladbach Hace un gol De elaboración Hace un gol A través de la transición Creo que tienes jugadores Muy buenos En la conducción Muy buenos En el uno contra uno No sé Creo que tiene además Buena construcción Desde atrás Creo que Rubén Díaz Le ha dado otro nivel Defensivamente Es un claro candidato Le falta romper Esa barrera definitiva Que siempre se le está Atragando Estas últimas temporadas Yo lo doy bastante Favorito Dentro que favorito No significa nada En el fútbol Pero Pero por juego Y por Sobre todo Por lo vulnerable Lo vimos contra el Sevilla El Dortmund Cuando el Sevilla Realmente Le metió una marchita Más al juego Pues le llevó a defender Muy cerca de su portero Luego ahí al Sevilla Le faltaron Argumentos desequilibrantes Pero es un equipo Que sufre defensivamente Los defensas No son los más rápidos Del mundo Los centrocampistas De Entre comillas De corte defensivo No son los Los que tienen Más vocación defensiva De Europa Entonces Creo que es un equipo Defensivamente Más vulnerable Y el plato fuerte Sin lugar a dudas Partido para O eliminatoria Mejor dicho Para disfrutar Bruno Bayern de Múnich Paris Saint Germain Es una eliminatoria brutal Sí Para empezar Porque se reedita La final de Lisboa Del año pasado Con Rencillas Con todo lo que pasó En aquella final Que con un solitario gol de Coman Lo acaba ganando El Bayern de Múnich Nos deja esas imágenes De Neymar llorando Muy recordadas Bueno Seguro que hay mucha gente En el vestuario Del Paris Saint Germain Con ganas de revancha Esperemos que Neymar Llegue en condiciones óptimas Para jugar la eliminatoria Yo creo que si están bien Neymar y Mbappé El Paris Saint Germain Va a tener opciones No sé si Tantas como el Bayern Porque es más equipo Claramente El conjunto alemán Pero sí que es cierto Que a través de individualidades Como Neymar y Mbappé Se puede meter absolutamente En la eliminatoria Y creo que Que va a dar guerra Al Paris Saint Germain Sinceramente Álvaro para disfrutar esto Sí, sí, sí A mí me gusta más El Bayern Sinceramente O sea A mí como equipo Me encanta el Bayern Porque Porque creo que Es capaz de Rascarte jugada De cualquier lado O sea Un saque de banda Te la tiras arriba Te la prolongan Aparecen con cuatro ahí O sea Tiene jugadores muy listos Muy listos Muy dinámicos Muy listos Y que se desenvuelven En cualquier situación del juego Si te tienen que jugar directo Te hacen daño En una prolongación En una segunda jugada Si te tienen que jugar al espacio Tienen a Sané A Nabri Jugadores Tremendos En la velocidad Si te tienen que jugar a elaborar Pues igual Tienen a Kimmich A Müller Hay entre líneas A No sé Creo que es un equipo Completísimo Y En mi opinión El favorito Para la Champions Pero lo mismo Te digo Favorito No significa nada Y que Y el Paris Saint Germain Tiene una cosa Que quizás sea El único equipo Que lo tiene Que es Tiene individualidades Que sin necesidad De jugar bien Te pueden cambiar El desarrollo De cualquier partido Y de cualquier eliminatoria Si el día Que están inspirados Neymar Mbappé Di María Por ejemplo Son capaces De llevarte a la lona Y eso es así Y eso es el único equipo El único equipo Que lo tiene El Bayern Tiene muy buenos jugadores Pero es algo más coral Y el City Es coral Y el Real Madrid Es coral Y el resto de equipos Son corales Pero el Paris Saint Germain Sin Irmar Tiene encendida La bombilla ese día Junto con Mbappé Y alguno más Pues en un rato Te pueden llevar a la lona Como sucedió En el Camp Nou En el Camp Nou Todo un rato Ahí Mbappé Y tal Y te llevan a la lona Pero No sé El Bayern Creo que es un equipo Que a nivel global Me parece el mejor de todos Gracias Álvaro Cuídate Un abrazo Hasta mañana Venga un abrazo Por completar Bruno Sorteo de Europa League El Granada Seguir soñando Contra el Manchester United Qué pena que no haya Público en las gradas En este partido Lo que se van a perder Los pobres Y el Villarreal Contra el Dinamo de Zagreb Sí A ver Al final El Dinamo de Zagreb Acaba de eliminar Al Tottenham Con una remontada En la prórroga Con ese 2-0 En el partido Y el gol final Que les mete En la siguiente fase Pero para mí Es un equipo De los que quedaban Yo creo que ha tenido Mucha suerte El Villarreal Porque podía haber sido Bastante peor Y es un buen equipo El Dinamo de Zagreb Pero creo que Si se enfoca el Villarreal En ese partido Puede realmente Dar guerra Y creo que es favorito Para pasar la eliminatoria Y el Granada Bueno A seguir soñando Evidentemente Pero es que Hablamos ahora De Neymar y Mbappé Pues el Neymar y Mbappé De la Premier Es Bruno Fernández Sin llegar a ese nivel Seguramente Pero estamos hablando Del escalón B De la Europa League Pues seguramente El mejor jugador que queda En la Europa League Es Bruno Fernández No solo el portugués Tiene una gran plantilla En Rashford Futbolistas Con muchísimo desequilibrio Especialmente En ataque Y lo normal Es que Se clasifique El Manchester United Pero bueno Por soñar No va a ser Y yo creo que Tiene derecho Y se ha ganado Poder hacerlo En el equipo De Diego Martínez Gracias Bruno Abrazo Hasta mañana Un abrazo Hasta luego Nos vamos precisamente A Granada Luis Mora ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal Diego? Buenas noches Que el sueño no pare Que pase el Manchester Y que sea lo que tenga que ser ¿No? Sí Ese sueño continental Del Granada Debutante Novatos Cenicienta En esta UEFA Europa League Pues va a pasar Por el trazo El mejor escenario La verdad es que difícil Los rojiblancos Subían ayer Un escalón más En esta Liga Europa Tras dejar en el camino Al Molde Noruego Ayer derrota 2 a 1 2 a 0 conseguido en la ida Hoy han sido la primera bola En ese sorteo Y la bomba El Manchester United Que como decía ahí Pues firme candidato al título Ha dejado en el camino A la Real Sociedad Ayer al Milan en San Siro Venciendo por 0 a 1 Con gol de Bojoba Y sobran las palabras Cruce temible Que hace muy poquito Aquí en Granada Solo se podía aspirar En videoconsola Pero ahora es todo Una realidad En cuanto a reacciones Yago Afición dividida Entre los que querían esquivarlo De todas maneras De cualquier forma Y los que quieren Seguir haciendo historia Y que sea Pues mejor En el teatro de los sueños En el club Recalcan que cualquiera Iba a ser difícil Tratándose de cuartos de final Pero eso sí Que van a competir Los incomplejos Habla Diego Martínez Nos enfrentamos a uno De los grandes de Europa Y por lo tanto Del mundo Todo un desafío Deportivo Pero también Un reto Como club Es decir El hecho de Estar ahí Midiéndote con los mejores De Europa Exprimir nuestras posibilidades Al máximo Nadie daba Un duro Porque estuviésemos En Europa Nadie creía Que podíamos pasar La fase de grupos Y pasamos Y la verdad es que Uno está muy ilusionado Y sobre todo Viendo competir A este equipo Y viendo Lo que transmite Y los valores Que transmite Creo que nos da mucha confianza Y ya sabemos que en fútbol En 180 minutos Más descuento Todo puede pasar Cuando uno se mete En Europa En competición europea Lo hace para jugar Partidos de este tipo Así que a disfrutarlo Y ojalá el Granada Siga haciendo historia Gracias Luis Abrazo hasta mañana Abrazo grande Mañana a las nueve de la noche Cierra la jornada El sábado El partido de Zorrilla Entre el Valladolid Y el Sevilla Así que buscamos la última hora Carlos Raúl Martínez ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Buenas noches ¿Cómo está el Valladolid? ¿Cómo llega? Bueno bien Ilusionado En una buena racha En los últimos cinco partidos Ha ganado uno Ha perdido otro Contra el Madrid Y ha empatado otros tres Está mucho mejor El equipo de Sergio Que ha ido recuperando Futbolistas Ha perdido El portugués Yota esta semana Pero ha recuperado El Yami Que yo diría Que puede ser Incluso titular Mañana Aunque lo más probable Es que Sergio Pueda repetir once Por tercera jornada Consecutiva Así que con bastante ilusión Sergio que por cierto En la rueda de prensa Previa al encuentro Contestó de forma elegante A Lopetegui En cuanto al tema De las quejas Del entrenador Sevillista Por los horarios del partido Yo le parezco un profesional De la Oste Un compañero Y como tal Lo respeto Estuve en un partido Pero no jugó Campos No jugó Iván Jordán No jugó Fernando No jugó Diego Carlos Es un equipo de privilegiados Un equipo que Para mí Tiene una de las plantillas Más completas De la primera división Y ahí por eso Están las rotaciones Estoy completamente de acuerdo Con Sergio Gracias Carlos Raúl Abrazo Hasta mañana Abrazo Hasta luego Delante de Sevilla Manolo Aguilar ¿Qué tal? Muy buenas Hola Diego ¿Qué tal? Buenas noches Ya ha hablado Lopetegui ¿Ha hablado del calendario o no? Sí, sí Ha hablado un poco del calendario Pero ha matizado un poco Sus palabras O ha explicado a qué se refería O simplemente le ha bajado el enfado Porque como ha dicho Sergio Puede contar con Diego Carlos y Jordán Que ya no están sancionados Puede contar también con Campos y Fernando Que se han recuperado Es decir Que va a tener jugadores de refresco Hoy creo que más que matizar Ha querido aclarar una parte Y además creo que también se le pasó el enfado Porque lo que ha querido explicar hoy el técnico Es que se refería tan solo a Sevilla No a la salud de los jugadores en general Y que evidentemente en esta pandemia Hay otras cosas bastante más preocupantes Este año es cierto que todos tenemos que hacer un esfuerzo Y lo estamos haciendo todos Para adaptarnos a una realidad Y en esa adaptación Claro que aparece una condensación muy alta De partidos en muchísimo menos tiempo Y eso Los jugadores al final tienen dos piernas Dos pulmones Igual que siempre Y lógicamente pues Se pueden ver afectados Como se están viendo Es lo que toca hacer Y faltaría más Que el gremio del fútbol Nos quejáramos En un momento tan duro De la sociedad Pues mira También estoy completamente de acuerdo Con lo que ha dicho Lopetegui Es una temporada muy exigente Para todos Y para los que tenían exigencias europeas Pues aún más Las cosas como son En lo meramente deportivo ¿Qué contamos Manolo? Bueno Contamos que el Sevilla Viene de dos victorias consecutivas Que este partido El próximo Frente Atlético de Madrid Después del parón Va a marcar si el Sevilla Se tiene que defender De sus perseguidores Que los ha dejado bastante lejos Después de los dos últimos partidos O puede mirar La tercera plaza Que de momento Tiene el Madrid Y que como he dicho anteriormente Habrá varios cambios Respecto al último partido Algunos seguirán Especialmente Futbolistas fundamentales Como el Nesiri Suponemos que va a salir Inicialmente Y que recupera A cuatro hombres Que son titularísimos En este equipo Diego, Carlos, Jordán, Ocampos Y Fernando Gracias Manolo Abrazo, hasta mañana Hasta mañana Hola Chazarri ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas noches Diego Tiene razón Lopetegui En quejarse por el calendario Él decía más bien Que después del partido Contra el Eche entre semana Era mejor jugar el domingo Mejor que el sábado Pero es que esta temporada Es muy complicada para todos Sí, sí Yo creo que tiene razón El entrenador del Sevilla La verdad Y además a mí me gustan estas cosas Que las diga después de la victoria Porque claro Si pierde Pues ya lo identificamos Rápidamente Como que está llorando Y no, no, no Lopetegui es un entrenador Absolutamente ganador Que protesta cuando toca Y creo que es ahora Sí, hombre, sí A ver El Sevilla solo tiene un lesionado De larga duración Ahora mismo Que es Aleix Vidal El resto de los jugadores Están cansados O sea, fatigados muscularmente Entonces En el altísimo nivel Que se mueve el Sevilla Es que cuando dice Lopetegui Que las horas de descanso Son claves Es que es verdad Es que es verdad No es lo mismo No es lo mismo Que Ocampo y Fernando Jueguen el sábado Que 24 horas después Contra el domingo Que yo creo que si este partido Se pone el domingo No pasa absolutamente nada Pero como yo no sé Por qué es imposible eso Bueno, sí Porque lo dice la Liga Pues ya está Hay que asumirlo Pero yo entiendo Que el entrenador de Sevilla Pues exponga esa queja Porque, hombre Por lo menos para que A lo mejor la cara Así de despistado De tonto Se te puede quedar Pero por lo menos Que se enteren En alguna instancia A partir de ahí ya está Vamos, el Sevilla No es un equipo victimista Y ya está Saldrá mañana Valladolid a ganar el partido Y si no lo gana No será tampoco Por este tema De que no se lo han puesto El domingo A partir de ahora Chazarri solo queda El esfuerzo de la Liga Aquí administrar Es administrar la Liga Poco más Sí, sí, sí Ya sí Hombre A ver El Sevilla va muy justito Lo vimos contra el Betis Justito Lo vimos contra el... Y eso Chazarri que tiene Tiene una plantilla O sea, larga yo creo El Sevilla bastante compensada Las cosas como son Sí, lo que pasa Yago Es una temporada peculiar Para todo el mundo Y para el Sevilla más Sí, sí Es decir El Sevilla es que lleva Un año de no parar Es que no ha tenido vacaciones No ha parado Eso es verdad Eso lo repite mucho El Opetegui Pero es que es así Bueno, mejor dicho Paró dos ratitos Un ratito Para preparar La Europa League Que la ganó Y otro rato Para preparar La actual Liga Pero nada Días de descanso Yo no lo llamaría Ni vacaciones De los futbolistas Entonces un año Entero de competición Jugando cada tres días Eso es realmente Agotador Y por mucho Que tú tires de la plantilla Que tira de su plantilla Al final Los problemas Te aparecen Y con todo y con eso El Sevilla ya tiene un nivel Que cuando pone El piloto automático Pues contra ciertos equipos Le da Le da para ganar Aunque sea apurado Pero le da Y está un poco en esas Yo creo que ahora Ya que empieza Otro tramo de temporada Ya con un partido a la semana Pues hombre Vamos a ver Vamos a ver Si el equipo le coge Le coge el aire A esa nueva dinámica Y empieza a jugar Con un poquito De más frescura No están en Champions Sería un fracaso Evidentemente Y no lo digo ahora Por tal y como está La clasificación Con la ventaja Que tiene Además después De haber ganado Al Betis En el derbi La semana pasada Que agrandaba Esa distancia Con los perseguidores Sino con el proyecto Que había A inicio de temporada El no estar Entre los cuatro primeros Habría sido No sé si un fracaso Pero si una gran decepción Sí, sí Yo le llamaría Fracaso de la primera letra A la última Sí, sí Totalmente Totalmente Yo creo que vamos Emborronaría la temporada Por completo A ver Que te elimine el Barcelona En la Copa del Rey Por mucho que tú lleves un 2-0 Te puede pasar Es que el Barça Te remonta en el no-can Por supuesto que sí Después que te coja El Borussia de Dortmund Aunque las fuerzas Estén equilibradas Tiene arriba Alas Que es una bestia del gol Pues te puede pasar Yo a esas dos eliminaciones Le encuentro Le encuentro una cuartada Con muchos argumentos Es el alto nivel Y tú te enfrentas A este tipo de equipo Y este tipo de equipo Te eliminan Vale, perfecto Ahora bien No amarrar el cuarto puesto Tal y como se ha puesto La temporada Y con esa ventaja Tan holgada que tiene ahora Yo creo que es que Tendríamos que hablar Primero de una caída Muy fuerte Muy pronunciada del equipo Que preocuparía mucho Y si finalmente esto pasa Que es porque ponerse Lo peor Vamos, eso solo tendría Una palabra Que es fracaso Por supuesto que sí El Sevilla quiere la Champions Quiere amarrar El puesto de Champions Y todo lo que no sea Quedar cuarto Pues se tomaría Como una enorme Desensión en el juego Por supuesto que sí Y quería acabar Preguntándote por el Mudo Vázquez Evidentemente Cualquiera que ha visto Esas imágenes Después del partido En tres semanas Le ponía un nudo En la garganta El Mudo Vázquez Que prácticamente No podía hablar Después de haber hecho Además un golazo No lo ha tenido fácil No ha jugado Mucho No ha tenido mucha continuidad Las cosas como son Siempre ha tenido chispazos De esos del Mudo Vázquez No va a seguir El año que viene No, no, no Lleva ya aquí Cinco temporadas Aterrizo aquí En el año de San Paoli Que ya está muy lejano Esa temporada A ver Futbolistas Aquí hay un debate abierto En Sevilla Hay quien se queda Con esos detalles Del gol de tacón En la cachita Las maniobras técnicas Del Mudo Que indiscutiblemente Tiene calidad Para eso Y luego hay otro sector Al que yo me apunto Que hombre Yo no he visto Un gran futbolista Aquí La verdad Con detalles Con cositas Que se saca De la chistera Pero muy De cuando en cuando Y nada Competitivo No sé A mí me queda Me parece que un futbolista Un tanto Que se queda al final En poca cosa Lo que pasa Que sí es verdad Que los detalles Que tienen Llevan mucho la atención Como el tacón Hace del otro día Pero vamos Después de cinco temporadas Aquí primero El entrenador No lo pone Porque no lo puede poner El Mudo sale al campo Y no agarra la camiseta De titular Y menos en este Sevilla Que corre una barbaridad Y es competitivo Y todo esto Lo ha visto el club A lo largo de la temporada Y ha llegado el momento De decirle adiós al Mudo Y de no iniciar Ni una sola gestión Para renovar su contrato Es decir Un final lógico El futbolista lo sabe Y nada En un tiempo corto Pues ya terminará Su etapa en el Sevilla Le quedan diez días O diez partidos Mejor dicho Para despedirse Del Sevilla esta temporada Gracias Chazar Y abrazo Hasta mañana Un abrazo Nos quedan por analizar Otros dos partidos Empezando por el de las dos De la tarde En San Mamés El Atleti recibe a Leibar Con qué novedades Iván Martín ¿Qué tal? Buenas noches Por Bilbao ¿Qué tal Yago? Hay ganas de que lleguen Ya a las cuatro de la tarde De mañana Y poder hablar De manera definitiva Del Atleti será La primera de las finales Que el conjunto rojo y blanco Va a jugar en el mes de abril Será la que le mida La Real Lo de mañana Aunque Marcelino Diga otra cosa Será la última prueba Antes de esa cita Del 3 de abril Y el once titular de mañana Se parecerá Y mucho Al que se medirá La Real En esa final Vuelve Íñigo Martínez Tras la sanción De cuatro partidos También capa Tras estar ausente Por lesión en Vigo Williams Se colocará tercero En la clasificación De jugadores Con más partidos consecutivos De liga Con 187 Superando a Zubizarreta El Eibar en descenso Con Mendy Eibar ratificado Y diez jornadas Sin ganar Siete derrotas Y tres empates Sin expósito Ni cote Ni muto Pero con el llamado Por Luis Enrique Para de Angil Como principal baza Ofensiva Pizarro Gómez En el verde Mateo En el bar Tiene pinta Que con lluvia Arrancará la cita En Samamés A las dos del mediodía Gracias Iván Hasta mañana Y nos queda por analizar También el partido De las seis y media De la tarde Juegan el Huesca Y Osasuna Buscamos la última hora Luis Abadías ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Buenas noches Pues la vuelta de Chimiávila Catorce meses después De su lesión Es la principal novedad De Osasuna En su visita mañana A Huesca Un Chimiávila Que brilló En su primera experiencia En España Precisamente En el club Orsense Atrás deja 421 días Lesionado Y está pensando En ayudar A la permanencia De los rojillos Que recuperan A los confinados A portería A un alto aragonés A Juan Pérez Por las bajas De Sergio Herrera Confinado Y Rubén Martínez Lesionados Osasuna sabe Lo que se juega Porque está rozando Los 30 puntos Y ganar mañana En el Alcoraz Significaría Dar un paso ya Muy importante Para la permanencia Pero claro Enfrente está el Huesca Que también está obligado A ganar Para engancharse A esa salvación Ahora mismo El equipo de Pacheta Está a 4 puntos Recupera al técnico A dos hombres importantes Como Mosquera y Sandro Que podrían volver Al once Mañana en el Alcoraz A las 6 y media De la tarde Un partido Que dirigirá Del Cerro Grande Y que tendrá En el VAR A Sánchez Martínez El Larguero Tiago de Vega Como cada viernes Analizamos Todo lo que nos ha dejado La semana Y todo lo que nos viene Por delante Con Ramón Bessa Y Manuel Javois Hola Ramón ¿Qué tal? Buenas noches Hola Manuel Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Ramón ¿Cómo has pasado la semana? Bien La verdad Es que ha sido una semana Relativamente tranquila Porque era todo más previsible Que lo que en el Barça Como todo es imprevisible Pues esa estaba bastante pautada Lo que iba a ocurrir Y bueno Bien Hemos estado sobre todo Dando vueltas Intentando seguir Una cosa que es muy difícil Que es el ritmo Que tiene Laporta O sea El ritmo Laporta Es el mismo Que cuando 18 años En el 2003 Llegó a la presidencia El Barça Este hombre No tiene No tiene parón O sea Va 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 Ahora no va A luz de gas Es verdad Porque todavía Pues las cosas Están como están Pero seguirlo Tú imagínate A las 3 de la madrugada En una notaría De la avenida Diagonal de Barcelona Pues eso con Laporta Te devuelve a la vida Eso está bien Actividades del primer momento Y tú Manuel ¿Cómo has pasado la semana? Muy bien Muy feliz Porque he estado trabajando En tres secciones Prácticamente Que es una cosa Que a mí me gusta mucho Gente, sociedad Y política Y me he venido A Palma de Mallorca A presentar el libro He cogido Los días más fríos del año Creo que me han tocado aquí Está la península Pasando una ola de frío De estas Y a las 6 Todo cerrado Así que Así que No es el mejor momento Para ir a la isla Desde luego Bueno Ya llegaron tipos mejores Pero bueno No veníamos de vacaciones Así que tampoco pasa nada Vale Manuel Liverpool ¿Qué te parece? Caray Un partido Una eliminatoria Muy chula Me gusta A mí me gustan mucho Estos partidos Tan clásicos Bueno El Liverpool No está pasando Su mejor momento En la Premier Pero es un equipazo Que ganó la Copa de Europa Antes de ayer Y que En fin Está a la altura A la altura del conflicto Como cantaba Fito Paez Me parece Un duelo Precioso No tengo ningún No tenía una A mí siempre me gusta Ya una vez que entramos En combustión En cuartos de final Los grandes partidos clásicos Los grandes rivales Porque al final La Copa de Europa La vas a ganar Matando gigantes también No puedes estar pendiente De que te caiga una bola Buena hasta el final Y aunque esa zona del cuadro Parece que es un poco Más limpia En el sentido De que Los gordos Quizás sean Madrid y Liverpool Por encima Incluso de Chelsea Y de Oporto Creo que A Liverpool en Europa Le ocurre Como el Real Madrid No puedes fiarte De un equipo así Porque vaya Porque no está haciendo Su mejor año En la liga Y en una eliminatoria De Copa Europa Tienen Arsenal Entrenador Juego Y estrellas Suficientes Para hacer una eliminatoria Preciosa Contra el Madrid Ramón Es eliminatoria Con sabor Como decía Manuela Clasicazo Y además con cuentas pendientes Bueno No es lo mismo Que la fanfarria De la Champions Suene con un Liverpool Madrid Que con todos mis respetos Con un Oporto Madrid O incluso con un Borussia Dortmund Son rivales Que te pueden discutir La clasificación o no Pero un Liverpool Madrid Suena Champions Para qué negarlo Igual que un Bayern PSG Pues son Partidos de que apetece ver Y además en el caso Del Madrid Liverpool Creo que es Futbolísticamente Para la gente Que no tenga Digamos unos colores Definidos para uno Para otro Es un Digamos un ataque Extraordinario Como el del Liverpool Más allá de que Tenga una temporada Difícil como la de Con Mané Firmino Y con Salah Contra un equipo Que se defiende muy bien Y que Desde que ha recuperado Ramos Pues vuelve a tener Ese vigor Y fulgor europeo Como es el Madrid O sea Futbolísticamente Es muy interesante Como decía Manuel A nivel de liturgia Europea Pues suena Partidazo O sea que Me parece un enfrentamiento Delicioso Para saborearlo Aunque no tendremos Ni el Bernabéu Ni Anfield O sea Eso lo de Bueno yo Precisamente Que estuve En Anfield Cuando el Barça El famoso 4-0 Y luego cuando El Atlético de Madrid O sea Anfield Ir a Liverpool Recordaré siempre Después del partido Que el partido No acaba Cuando El resultado Y por más que En aquella ocasión Se clasificara Liverpool Sino que recorrerte Liverpool Por los pubs A vosotros que os gusta La música Sobre todo A ti Iago Es decir Es un espectáculo A las 4 de la madrugada Pues pasearte por Liverpool Por aquellos pubs Mientras van repitiendo Los goles Aunque sean Contra el Barça Como me ocurrió yo A mí Pues es Una noche Para recordarla O sea Anfield y Liverpool Tiene una magia especial Y esta vez Pues por desgracia Seguramente Todavía no se podrá vivir En general Inglaterra Manchester Es otro sitio Donde se vive la música De forma fantástica La ciudad Tampoco que sea Nada del otro mundo Tiene ahí cuatro cositas Pero la música Se vivía mucho Oporto Chelsea City Dortmund Bayern PSG Le preguntaba antes También a Bruno Alemán Manuel Para ti ahora mismo ¿Quién es el favorito Para la Champions De estos ocho Que nos quedan? No No tengo uno No tengo uno Claro Hay varios rodillos Por ahí Atendiendo a sus Atendiendo a sus Temporadas Atendiendo a la exuberancia Con la que Con la que aplastó Al Barça El PSG Desde luego Es un favorito clarísimo Pero es que se ha pillado Se ha pillado Con un rival De los que en Europa No hace prisioneros ¿No? Y como se engrase Te puede pasar por encima Antes del minuto 30 Con el polaco Desencadenado Que llevan unos añitos Que son para verlos Esos dos son favoritos A mí me gusta siempre Colocar como favorito El Real Madrid Pues por una cuestión Casi esotérica Es decir En esta competición El Madrid La liga la lleva Como la lleva La está disputando Pero ha tenido Tropizos Tremendos Sobre todo En su campo Y contra rivales Supuestamente menores Que le pintaron la cara Pero es cierto Que luego te llega Una eliminatoria De Champions Y sube dos peldaños Y los jugadores Viven eso de otra forma El Madrid en Copa de Europa A partir de cuartos de final Siempre es favorito O lo matas en octavos O estás jodido Porque te va 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 No se me ocurre Ninguno más Probablemente el que no diga Va a ser el que gane la Champions Porque ya sabes que tengo yo Un pronóstico del carallo Pero Pero yo creo que esos Esos tres Me parecen Me parecen los Los candidatos Que sigas Atendiendo a razones Casi Te diría que biológicas Por plantilla Por juventud Por 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 No he citado el City Ahora que lo dices Es que son Muchos Es que son Ocho muy buenos No le estaba dando cuenta yo del City Cuidado Ese que no cité y que es favorito Es el que va a ganar Ramón Para ti No lo tengo muy claro Porque depende también del momento de forma Es decir si hablamos de equipos Para mi Bayer y City Como equipos son En este momento los candidatos Pero si hablamos de jugadores Pues el Dortmund con Haaland Todo el juego coral que tiene el City Pues va a tener un Enfrentado a un jugador que simplifica Todos los problemas como Haaland Y Mbappé y Neymar Pues tienen su Su qué Luego pues bueno El Chelsea es un equipo Un poco es como el Atlético de Madrid El rival que Nadie quiere cruzarse con él Porque es muy peligroso Tiene poco que perder Creo que Tuchel está en En un escenario Que le apetece No lo veo como favorito Pero si Si te lo encuentras por el camino Te puede echar a la cuneta No es un buen rival Por lo tanto dependerá mucho de La Champions Al margen del Madrid Que siempre ha tenido una constante De que es el equipo Que siempre está y aparece Más allá del jugador que tenga Del entrenador que tenga O sea es la institución Como decía Manuel ¿No? Los demás creo que también Dependen de mucho Del momento de forma De la coyuntura Es evidente que el Liverpool En la Champions Es más peligroso ¿Por qué? Porque en la Premier Ya está muy descabalgado Es evidente que el City Pues tiene la La Copa Tiene la Liga En la cabeza Y esto pues puede Condicionarlo Es igual que el Bayern No se puede despistar En la Bundesliga O sea hay muchos condicionantes Que dependerá del momento Pero en este momento Creo que es una Champions Muy abierta Y en la que se va a poder Visualizar dos cosas Y el equipo Es todavía mejor Que las figuras El PSG evidentemente Por ejemplo Dependerá de Neymar Si se recupera finalmente Y Neymar Y Neymar Pues es una dupla Que tampoco puedes menospreciar Aunque juegue contra el Bayern Por lo tanto lo veo muy abierta Y incapaz Soy incapaz De dar un pronóstico El Atlético de Madrid Va a ser deprimente ¿No? Ese Madrid-Liverpool Viéndose las casas Y el campo Que hay detrás del estadio ¿No? Joder Se va a hacer duro Unos cuartos de final Madrid-Liverpool Ya no sin público Sino sin Bernabéu Directamente Y en un campo así Cuesta meterse O al final Pita el árbitro Te metes En fin Porque no hay otra Y el corazón ya Manda sobre ti Pero joa Ese rugido Y esa presencia imponente Del muro del Bernabéu Si que se va a echar Mucho de menos Es que No te digo ya Los del nunca caminarás solo Claro Que no va a quedar otra Que caminar solo De alguna manera Debería morrer En este caso sí No digo que de alguna manera Deberíamos reivindicar Que está muy bien Que la gente Se ha acostumbrado A ver el fútbol Por televisión Se está luchando Para que la gente Vuelva a la grada Pero lo que hay que reivindicar También es que los estadios No se conviertan Simplemente en un restaurante Y en un palco O sea hay que volver A tener agradas Para la gente de pueblo La gente que tiene Un poder adquisitivo limitado Si vamos a convertir Los estadios En algo bonitista Pues entonces Vamos a perder ese punto Y vamos por ese camino No, no, por televisión No, a ciento y pico De euros la entrada Oiga, por favor No destruyan A cincuenta y pico euros Y el lunes a las nueve de la noche Exacto No destruyan Lo que es Al aficionado de a pie Que es el que da vida A los clubes Al hilo de eso Las finales De la Copa del Rey Sin público Manuel Mira que se peleó Para la final vasca Fundamentalmente El aplazarlo Quién nos iba a decir Que más de un año después Íbamos a estar En esta situación Todavía Es doloroso Para las aficiones Pero con la que está cayendo Parece lógico ¿No? Sí Sí parece lógico Yo ya expresé Mi opinión Claro que yo también Estoy viviendo En una burbuja Que es Madrid ¿No? Y ahí Bueno pues Se toman decisiones Temerarias Que 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 si se toman Todas las medidas Y Y Y Y hay distancia Y hay Y hay Sobre todo Mucha precaución Pues se pueden hacer No ir al teatro Ir a un concierto Con tus butacas De separación Y demás Pero lo quieras o no Está en una zona Bajo techo Y demás El fútbol es al aire libre Un estadio tan grande Podría caber gente Podría entrar gente Desde luego Con todas las medidas También Si se toma esa decisión Es porque ellos Que saben más que nosotros Pues Tienen que tener una cierta lógica Pues evitar los alrededores De los estadios Evitar Evitar los recibimientos A los A los equipos Que ya se han visto De todos modos Escenas Escenas en otros partidos Pero imagino que se trata de eso ¿No? Pero en fin Yo sinceramente Del mismo modo Que en un teatro O en una sala de conciertos Puede haber No sé Cuánta gente Una cuarta parte de público Debidamente separada Entiendo que en un estadio En el que hablen 60.000 personas Puedan entrar 15 O 10 O 20 No lo sé Si se ha tomado Si se ha tomado esa decisión Esto es un comentario De un tipo Que lee los periódicos Y escucha la radio No soy experto en nada Ni estoy Ni Simplemente Observo Veo Y opino Pero ya digo Que si es un comité De expertos Y las autoridades sanitarias Han desaconsejado eso Tendrán sus razones Y sus razones Serán mejor que las mías Eso espero Que también Para eso saben más Ramón Sí Creo que Estamos todos de acuerdo De que cuando hay Una declaración de intenciones O hay una normativa De los especialistas De la gente que cuida Para combatir la epidemia Estamos hablando todavía De vacunas Cuáles nos convienen De efectos O sea Todo ese Magma que hay No hay que menospreciarlo Y por lo tanto Toda la atención Ahora Sí que también digo Que lo que no me gustaría Es que lleguemos A la sensación esa De decir Bueno Mejor no evitamos Responsabilidades Y problemas Si decimos que no Evitamos cualquier problema Entonces habrá algún momento Que habrá que empezar Que decir que sí O habrá que Asumir la responsabilidad Y decir Hasta cuándo Y cómo Eso es lo que yo creo Que de alguna forma Hay que crecer ¿A partir de cuándo? Bueno pues entendemos Que en este momento Todavía no procede Pero sí que hay que empezar A pensar En por qué Es posible O no es posible Porque a la gente Que hoy en ese mundo global Tú ves por ejemplo La intervención Que yo vi ayer Por televisión de Putin Y me quedé Asombrado El estadio lleno Y con todo el mundo Sin mascarilla Y sin nada Cuando la gente ve esto Se pregunta Bueno y eso por qué O por qué vacunan unos Y antes Es decir Hay muchos Porque cada uno Puede tener sus argumentos Pero yo me quedo Con la responsabilidad Que toman Las autoridades sanitarias Y a ellos me los creo Y por lo tanto Si dicen que no Y que todavía no procede No Pero no alarguemos esto Diciendo Es mejor Lavarnos las manos Y que dure Hasta que nos parezca Quería hacer también Una parte Y preguntaros Por lo que está haciendo El Granada Que es una auténtica pasada Manuel metido En cuartos de final En Europa League Se va a enfrentar Al Manchester United Partido grande Qué lástima Que la afición del Granada No pueda disfrutar De este partido Pero lo que está haciendo El equipo de Diego Martínez Es de quitarse el sombrero Es impresionante Y es Hombre El que no haya público Es un acicate Para que pueda repetirse Que es poco probable Pero que se pueda repetir Otro año Y regalárselo Y regalárselo a la afición Pero este tipo de hazañas Además se quedan En el imaginario popular Para siempre El año que jugamos La final de la vez La final de la vez La final de la vez Efectivamente Efectivamente Y creo que el mejor ejemplo Era Aparte que había sido Había habido una eliminatoria Con un resultado loquísimo No recuerdo bien 5-4 Trabajaba Moreno Sí Sí, eso es Eso es Y es para disfrutar Para disfrutar Para honrar A los que lo están haciendo Para el entrenador A los jugadores Y desde luego Saben que han entrado En la historia Ya no te digo Del club evidentemente Sino de la ciudad Es decir En fin Yo soy de Pontevedra ¿Sabes? Nosotros tenemos Los que nacimos A finales de los 70 En nuestro imaginario popular La hazaña Fue subir a segunda división En el año 2004 Y fíjate que Y lo tenemos Nuestros padres Nos hablan del Aike Roelo Y de la primera división Cuando se le plantaba cara A los grandes Nosotros tenemos todavía Que vivir eso Y estamos Pues con un ascenso De segunda B A segunda No lo olvida nadie La fiesta que hubo En la ciudad Hace aquel día Imagínate El año Que pueden estar viviendo Los granadinos Con su equipo Jugando Plantando cara Y tumbando A grandes europeos En una competición europea Jugando muy bien Solo falta Que rematen La jugada Ojalá Porque son cosas Preciosas De vivir O sea Si algo tiene sentido Si un club de fútbol Le da sentido En una ciudad Es precisamente Por esto Por toda la felicidad Que riega Y además En un año así También está el Villarreal Metido en la competición Que está más acostumbrado A verse en esto Ramón Honores Pasa lo que pase Para el Granada Hombre Ahora que hablaba Manuel De los años 70 Recuerdo el Granada De los 70 Porque era Yo lo recuerdo Porque empezaba a ir al fútbol Viendo a Cruyff Y hablamos del Granada De Porta De Montero Castillo De Aguirre Suárez De aquel Granada Bueno Creo que Porta Llegó a ser Pichichi O sea Era un Granada Que tenía su Su qué Y ahora El Granada Digamos que vuelve a ser Un equipo de autor Muy solidario No tiene una figura Muy destacada Pero sin embargo Tiene un colectivo Hay rotaciones La eliminatoria Que le ha tocado ahora Con el United Pues todavía le da Más grandeza La ciudad Lo que significa Eso es bueno Por lo que Significa De impacto A través del A veces tendemos A decir De que el fútbol Está muy No sé Estereotipado Y cada vez Tienen más impronta Entrenadores Que van con su Ipad Con una tecnología Con la alimentación O sea Como si fuera Una cosa muy científica Y que ha perdido Espontaneidad Pues bueno Yo creo que el Granada Volve a ser ese equipo De que combate Contra molinos de viento Y ahí sigue peleando Luchando Manteniéndose también En la liga Una forma de jugar A fútbol Muy interesante Y que evoca Esas raíces Que ha tenido Los clubs Manuel hablaba Del Pontevedra Habló De clubs Que ahora Están en segunda O están en segunda B Que daban a la liga Una idiosincrasia Muy especial Y que con los tiempos Ha cambiado Pues es bueno Que el Granada Tenga todavía Ese espíritu Esa fuerza Para reivindicar Ese tipo de fútbol Más allá De quien sea El presidente De los accionistas Sino de colectivo Alrededor de una idea De fútbol Que de alguna forma También representó En su momento El Getafe De los últimos equipos Que son Con un presupuesto limitado Con unos recursos Optimizados Y que ayudan A los demás A pensar Que no todo Tiene que ser la élite Sino que se puede Convertir con equipos De élite Con presupuestos Y con recursos Más limitados O sea Toda mi admiración Al Granada Y al Villarreal Por supuesto También El Villarreal Quizá es una constante Más de los últimos tiempos Trabaja muy bien La cantera Puede sobrevivir A diferentes entrenadores Puede Por Villarreal Ha pasado mucha gente Sabe fichar bien Por ejemplo Con Gerard Moreno Que creo que es uno De los futbolistas Emblemáticos En este momento Del fútbol español Bueno Digamos que Le da un cierto colorido Y hace que esa clase media Y clase media baja Que ha sido tan olvidada Que siempre Nos referimos a Madrid Barça Y Atlético de Madrid Pues ahí siguen Y no será el Valencia No será Otros Pero será El Granada Y el Villarreal O sea que Creo que En esa competición La liga está muy bien La liga está muy bien Representada Sí La verdad es que sí Vamos a ver Cómo llegan de lejos Granada y Villarreal En la Europa League Y el único representante Que tenemos en la Champions Que es el Real Madrid En la liga de campeones Veremos Pero antes tenemos Competición ligera Este fin de semana A ver qué es lo que pasa Acabo Y os pregunto Manuel ¿Quién está mejor Ahora mismo En la lucha por el título? ¿Le puede pasar factura Al Atlético de Madrid Y la eliminación En la Champions? Bueno Tiene el entrenador Adecuado Para que eso no ocurra Pero El entrenador Puede motivar Puede mentalizar Al jugador Pero no puede mandar En el cerebro del jugador Entonces puede Puede haber miedo Cuando caes Cuando caes En una competición Miras Es como Es como perder Una baldosa Del 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 andamio En el que estás Y miras para abajo Y dices Joder Como pierda otra Nos vamos para Nos vamos para ahí Y eso se mete en las piernas Eso está en la cabeza Y se puede meter en las piernas Pero insisto No me parece Puede actuar Como revulsivo Puede haber una conjura Puedes En fin No sé Hasta qué punto Puede influir o no Y tampoco tengo Un favorito Nada claro En la liga A lo mejor El Madrid Le puede distraer Un poco La Champions Y puede haber Guardar Se guardar Bendita distracción Ya la querrían otros No, no, no Sí, claro Pero sí Eso es evidente Pero se puede guardar Se pueden guardar jugadores Se pueden cargar Otros jugadores El Madrid Tiene a un tipo Como Luka Modric Que está en un momento Dulcísimo Pero no deja de ser Un momento dulcísimo De un tipo que tiene 35 años Y la temporada avanza Y entramos en marzo Y entramos en abril Perdón Y ahí puede Ahí puede acusarlo Y el Barça Y el Barça Con la coña De estar eliminado Entre comillas De todas las competiciones De repente Ha resucitado en dos Se ha plantado Una final de Copa Del Rey Y está con la liga Tiene al Atlético A tiro de piedra Eso Llega a la puerta Y como se produce Una especie De ola De euforia Etcétera Probablemente Si ahora tuviese Que pensar En uno de los tres Y lo digo Por supuesto Como contraagafe Pensaría en el Barça Pensaría en el Barça Espero que esto Se quede grabado Y que me lo tiren A la cara Cuando no la gane Pero De verdad Que Como pillen Dos victorias buenas Y el Atlético Pinche Desde luego Me van a parecer Los favoritos Ramón Bueno Queda un Real Madrid Barça Y un Barça Atlético De Madrid Correcto Para llegar aquí También yo creo Que es muy importante El partido De este domingo Real Sociedad Barça En el sentido De que Si el Barça Gana en Anoeta Que es uno De esos estadios Que marca tendencia Para el barcelonismo Allí no ha ocurrido Los grandes Grandes cambios O las grandes catástrofes O sea Es un estadio Con Messi en el banquillo Exacto O sea Siempre ocurren cosas Para bien o para mal En San Sebastián En Donosti Veremos Cómo sale el equipo De ahí Sigo pensando Que el Madrid Va a recuperar efectivos Es decir El Madrid Ha superado Una etapa crítica Con Pocos futbolistas Supongo que Más desgracias No le van a caer A nivel de lesionados A nivel de De No sé De Sanciones O como le queramos Llamar No veo a un Madrid Más disminuido El que ha habido Hasta ahora Sino que Le veo más reforzado Y en esas situaciones Es un equipo Muy 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 peligroso Es decir La Liga Dicen que Se decide En las 10 últimas jornadas Y vamos a entrar Precisamente En las 10 últimas jornadas De la misma forma Que antes de llegar A las 10 últimas No las tienes que perder ¿Qué es lo que ha pasado Con Madrid y Barça? Que no la han perdido ¿Qué es lo que le ha pasado Al Atlético de Madrid? Que no la ha ganado Si la hubiera Hubiera mantenido La distancia No habría color Pero como no la ha ganado Tener el acoso Del Madrid o del Barça No es solo uno Tienes a dos Y eso también Es más peligroso O sea Al Atlético de Madrid Habrá que ver Como reacción A la eliminación europea Y sobre todo A esa imagen Que dejó de equipo No sé Suárez cambiado Ahora parece que Joao Félix es la figura Un expulsado O sea Tiene una cierta Inestabilidad emocional Y ahí El Cholo Siempre ha sido un brujo ¿No? Para ponerlos en fila Veremos si él Todavía tiene Esa capacidad De seducción Para volver a poner fila Tiene un margen Todavía para conceder Un empate O si quieres un resultado Pero ya no tiene más Teniendo en cuenta El calendario que la guarda Veremos Veremos qué es lo que pasa Este fin de semana Y lo comentaremos La semana que viene Ramón Besa Manuel Javois Cuidaos Un abrazo Igualmente Buenas noches Un abrazo A los dos Buenas noches Sintonía de baloncesto Hablamos de la trigésima jornada De la Euroliga Javier Seiso ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago Buenas noches Hoy hemos tenido Dos equipos españoles En la competición Los dos con victoria Si te parece Empezamos por el Barça Que ha ganado en casa Del Olimpia Milán 5-6-7-2 22 victorias En 30 partidos Sí Con otra gran defensa Ha sido realmente espectacular Porque dejar a Armani Milán En casa Con solo 56 puntos Pues realmente Es un tema muy interesante Y el Barcelona Ha hecho otra defensa Realmente Buena Mirotic 15 puntos Mirotic 15 puntos Calates No ha metido ningún punto Pero ha metido Ha dado 11 asistencias Realmente Calates Es el rey De las asistencias Y el Barça Que sigue ahí Como líder Con 22 victorias Bueno Pues realmente El Barcelona Está muy fuerte Y hoy era un partido Complicado Difícil En la cancha de Milán Pero lo ha salvado Realmente bien Victoria clave También del Valencia Básquet Hay que decir Que después de lo de hoy Quedan 4 jornadas Para el final De la fase regular Ha ganado el Valencia Básquet En la cancha Del Kinky Y sigue en la pelea Por el Top 8 Sí Era obligatorio Ganar este partido Para seguir en esa pelea 68-77 No ha jugado Dublevich Que sigue lesionado Pero hoy El gran jugador Del Valencia Ha sido Derrick Williams 18 puntos Ha sufrido un poco El Valencia Sobre todo En la segunda parte Y bueno La parte negativa Es la lesión De Van Rossum Que parece que es Un esguice de tobillo Le van a hacer más pruebas Ojalá no tenga nada Pero claro Ya gol Valencia Si hoy perdía Prácticamente Decía adiós A los 8 primeros Ha ganado Y sigue ahí En la pelea También Y de ayer Dos partidos Dejó para el final El Real Madrid Que volvió a caer Ha ganado Vasconia Estaba prácticamente En la misma situación Que el Valencia Aaron Matsvold Tenía que ganar Para seguir en la pelea Ha ganado en la calcha Del Zenit Y con opciones De meterse Entre los 8 primeros Sí Y con un final de partido Realmente espectacular Porque quedaban Cuatro minutos Para el final Cuatro minutos Y ganaba de 14 El Zenit De Xavi Pascual Parcial de 0-19 Para el equipo Del Vasconia Realmente increíble Y bueno Pues aunque La Verash Sigue siendo Para el Zenit Porque era un duelo directo Era muy importante Para Vasconia Y es que Básicamente Yo creo que se pueden hacer Cábalas De cuántas victorias Necesitas Para meterte En el top 8 Normalmente Son 19 Y bueno Pues Vasconia y Valencia Están con 16 Los dos Quedan cuatro partidos Tendrán que ganar tres Y en la última jornada Hay un Valencia-Vasconia Madre mía Última jornada Valencia-Vasconia Con uno arriba De Averash Para Vasconia En la primera vuelta Ahí puede Puede pasar Absolutamente Y perdió Como decíamos El Real Madrid En casa Contra el CSK De Moscú Que está segundo En la clasificación El parcial Del segundo Cuarto Condenó a los de Lasso Se fueron perdiendo Al descanso De 15 Sí Sí El Real Madrid Pues que le Está costando Con los equipos Grandes De esta Euroliga Y bueno Pues el Real Madrid Yago necesita Por estas cuentas Más o menos Dos victorias Sí Lo que pasa Que la dinámica Es horrible Xavi Claro Efectivamente Si ves los partidos Que le quedan Tiene que ir Al campo del Asbel Es un partido Asequible Entre comillas Luego recibe al Efe Es muy difícil En casa Recibe a Olimpiakos Otro partido Que el Madrid Tendría que ganar Y acaban la pista De Fenerbahce Que será muy difícil Pero si gana Dos de cuatro Yo creo que se mete Lo que ocurre Es que si el Madrid Se mete Igual se encuentra Al Barça O al CSK Claro Entonces vamos A ver Puede pasar de todo Porque el Madrid Tiene equipo Para Para cualquier cosa Pero claro Le cuesta Le cuesta Y mucho Al Real Madrid Con las bajas Que tiene Tompkins 20 puntos Carroll 17 Pero no fue No fue suficiente Ante el CSK Primero lograr La clasificación Entre los ocho primeros Y luego ya El que lo consiga Se preocupará Por el cruce Que tenga Lo contaremos Xavi Gracias Un abrazo Hasta mañana Muy bien Seguimos en el larguero Y vamos a tener Una conversación Una charla Con una jugadora De fútbol Con la que teníamos Ganas de hablar Desde hace tiempo Paco Hernández ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? Buenas noches ¿De quién se trata? Pues mira Se trata de Damaris Egurola Que es una jugadora Española Pero nacida en Estados Unidos Una curiosa historia La suya en este sentido Porque su padre Que es Pablo Egurola Es vasco Y fue uno de los pelotares Que fue allí a Estados Unidos A jugar profesionalmente En los años 80 y 90 Allí conoció a la madre de Damaris Que es holandesa Y ella nació allí En Orlando Aunque tiene nacionalidad española Y desde hace poquito más De un mes Está jugando En el Probablemente el club más importante A nivel europeo De fútbol femenino Sobre todo por los títulos Que es el Lyon Que ha ganado 14 ligas Y fíjate que lo ha hecho De manera consecutiva Las 14 Y ha ganado también Siete copas de Europa Siete champions Es el equipo Que más champions Ha ganado Y decidió pagar Al Everton 100.000 euros De su cláusula Y allí está Damaris Jugando en el Lyon El club más importante de Europa Hola Damaris ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Tienes buena mezcla En tu familia Entre tu padre de Estados Unidos Tu madre holandesa Desde luego Le es multicultural Sí, sí La verdad que es una mezcla Un poco rara Siempre que me preguntan ¿Por qué tengo ese nombre? ¿Por qué sé inglés? ¿Por qué nací en Estados Unidos? Siempre tengo que explicar la historia Y la verdad que Es algo muy curioso Pero también especial Yo creo ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? ¿Desde que naciste? Pues seis años Vine con seis años para España Seis añitos Tiempo evidentemente Hablar perfectamente inglés Lógicamente Sí, eso es Y luego Intentamos mantenerlo Cuando estamos en casa Con la familia Para no perderlo Y así ha sido Gracias a Cuando llegamos Pues de mi madre Quería insistir En practicar el inglés Ahora mismo Hablamos todos Inglés muy bien ¿Y holandés? ¿Le das o no? Sí, bueno La verdad que lo tengo Un poco abandonado Antes íbamos en verano Y pues sí que practicaba Pero yo creo que entender Puedo entender todo Luego hablar me cuesta Porque me da un poco vergüenza Pero entender Yo diría que todo ¿Y euskera? Sí, sí, euskera Claro que sí Sobre todo con Sí, sí, dime Hablo No, sobre todo Con mis amigas Y cuando estoy en casa En euskera Pues es lo que hablo Con la gente cercana a mí Cuando estoy en casa Sobre todo ¿Y ahora aprender francés? Sí, en ello estoy Poco a poco Hombre Estoy intentando Darle caña Pero cuesta, cuesta Joder, pero quiero decir Siempre tiene más facilidad ¿No? La gente que Ya habla otros idiomas Tú en este caso Inglés Castellano Euskera Un poquito de holandés Vamos a por el francés Lo tiene chupado Sí, eso pensaba yo Pero ahora que estoy aquí Lo veo un poco complicado Bueno, ¿qué tal las primeras semanas? Los primeros días en Lyon ¿Qué tal la adaptación? Muy bien Muy a gusto La verdad que fue Sencillo llegar aquí Todo muy cómodo Muy fácil Los primeros días Sí que fueron de disfrutar De toda la presentación Toda esa semana Que mis padres también estuvieron aquí Y luego ya cuando me puse a entrenar Pues más tranquila todavía Sabiendo quiénes tengo alrededor Pues me hacían todo más fácil ¿Qué significa para ti El haber llegado a un club Tan importante Como ese A nivel europeo Como el Lyon? Pues un sueño ¿No? Siempre las veía De pequeña Por la tele Todos los partidos de Champions Levantando títulos Y que Sin darme cuenta Pues estoy aquí Y ha pasado muy rápido Todo A veces no soy Ni consciente de ello Pero Ahora mismo Solo me toca disfrutar Y trabajar Además el equipo francés Pagó los 100.000 euros Pagó tu cláusula Al Everton Para hacerse con tus servicios ¿Eso te mete más presión O ni lo piensas? No Yo para estas cosas Creo que Soy buena gestionándolo Suelo dejarlo a un lado No me preocupa La verdad Pasó eso Sí Al final Lo importante es que esté aquí Que estoy entrenando Estoy teniendo minutos Las compañías confían en mí Y yo estoy trabajando día a día ¿Estás viajando sola? Quiero decir Cuando te fuiste a jugar al Everton ¿Te fuiste tú sola? ¿Fuiste con alguien de la familia o no? Sí, sí Yo sola Ah, tú sola O sea que Quiero decir que Te estarán diciendo en casa Damaris para allá ¿No? O sea, acabas de estar en Inglaterra Con Everton Ahora te vas a Francia Con el Lyon A ver si te quedas unos añitos ¿No? Sí A Inglaterra Era la primera vez Que salía de casa Estaba en el atlet Y fue mi primer cambio De vivir sola En otro país Y bueno Con esto de la pandemia Pues sí que se hizo más difícil Porque Realmente nadie me podía visitar Ni yo tampoco viajar a España Claro Pero bueno Ahora estando aquí Quieras o no Estamos más cerca El País Vasco está cerca Entonces Aunque no se pueda viajar mucho Pues te queda esa sensación de Estamos más cerca De cercanía Claro, claro, claro que sí El Lyon lleva 14 títulos de liga De forma consecutiva Este año Va a ir segundas No se romperá la estadística Este año ¿No? No Yo estoy segura que no Íbamos a jugar el fin de pasado El partido contra el PSG No se pudo No se pudo Pero bueno Confiamos todas en que Este año también se va a ganar Y esa es la mentalidad Que me enseñaron Desde el primer día Que llegué Cada una de las jugadoras Esa mentalidad ganadora De ganar todo Lo que esté en nuestras manos Y luego sobre todo Evidentemente el gran objetivo Es la Liga de Campeones Lógicamente Fichas por un equipo como esto Para aspirar a ganarlo ¿No? Sí, eso es Hasta ahora nunca había tenido La opción de jugar Champions El otro día debuté Pero sí Se nota que es Una competición muy especial Sobre todo para este club Que lleva haciendo historia Muchos años Y este año Si ganamos Pues aún mejor Paco Navarriz ¿Cómo está el tema del PSG? Porque se suspendió ese partido Como tú comentabas Por casos de COVID Ellas tampoco pudieron jugar El partido de Champions De hecho se lo dieron Por perdido por 3-0 Pero como tenían una ventaja De 5 goles Pues pasaron la eliminatoria ¿Sabes si vais a poder jugar? Porque la semana que viene También tendrías que enfrentaros A ellas en el partido de Champions Sí De momento Solo se ha confirmado Que jugamos El miércoles que viene Este miércoles El partido de Champions Jugamos en París primero Pero bueno El partido de Liga Realmente no sabemos nada Ni cuándo se va a jugar Ni cómo Ni qué Has pasado por la Liga Española La Liga Inglesa Ahora estás en la Francesa ¿Dónde has visto más nivel? Es complicado Cuando llegué a Inglaterra La verdad que me sorprendió Todo la estructura Que tiene esa Liga Creo que Ha cambiado mucho Aspiran a ser Yo creo que Ahora mismo es la mejor Liga del mundo Por la competitividad Que hay entre equipos Cada partido se sale Como si fuese una final Yo mi primer partido Que fui convocada La verdad que aluciné Porque era un partido Contra el Tottenham Y no parecía un partido De Liga normal Y en cuanto a la estructura De la Liga Yo creo que es La mejor que hay Ahora mismo A nivel de Europa Pero bueno Ahora que he llegado A Francia También diría Que hay mucho nivel No sé Son totalmente diferentes Diferentes estilos De juego también Pero yo creo que La Liga Inglesa Ha estado un paso por encima Y viéndolo en perspectiva ¿En qué posición está La Liga Española? Quiero decir ¿Cuánto vamos a tardar En llegar a competir Títulos en Europa Al estar Habitualmente peleando Por este tipo De campeonatos? ¿Cuánto nos falta todavía? Bueno Yo creo que cada vez Más cerca Pero sí que es verdad Yo ahora estando en Inglaterra Y junto a una Y otra gente Mucha gente Que no haya jugado En España Pues se preguntaba A ver qué había pasado Con la Liga Española Por ciertos motivos Como que Se había quedado algo Estancado Pero realmente En la Liga Española Creo que hay Muchísimo nivel Nivel como para competir Con las otras ligas Sin ninguna duda Pero sí que Ha parado un poco Yo creo Esa progresión ¿Qué tal Con Lola Gallardo? Muy muy bien Muchas risas La verdad La conocía Desde antes Un poco Entonces Cuando llegué aquí Ella fue de las primeras En saber que venía Y ella también Se alegró mucho Pues de tener Alguien tan cercana Compartiendo vestuario Gente española Es diferente Hombre claro Es que Bueno hay que explicar Que Lola Gallardo También está en el León Que cuando llegaste Ella ya estaba allí Hombre Siempre Facilita mucho Las cosas ¿No? El tener a alguien De tu país Que hable tu idioma Que sepa Un poquito Entenderte más Bueno El idioma no creo Que sea un problema Por lo que hemos hablado antes También es verdad No Sí Pero Facilita mucho Las cosas Y muchas veces Cosas que pasan En el campo O explicar Cómo funcionan Ciertas cosas En el juego O fuera del campo También Cualquier duda Que tenga Pues Lola Me ayuda Y también En los tiempos libres Para hacer planes Y lo que sea Nos solemos juntar mucho Tienes tan solo 21 años ¿No? Sí 21 años Y has estado En tres ligas O sea ¿Se avecina una carrera Por delante Muy viajera? ¿Te gustaría ¿En qué otra liga Te gustaría jugar? Pues si te digo la verdad Ahora mismo No pienso En lo que vaya a pasar Porque estos Últimos tres años Me han pasado Muchas cosas Muy rápido todo Entonces ahora quiero Pues asentar Disfrutar De donde estoy De competir De hacerme un hueco aquí Que creo que Es donde mejor Se puede estar Porque este club Yo creo que es El más grande Bueno ya Un poquito más adelante Te marchas a Alemania Luego Italia Aprendes alemán Aprendes italiano Aprendes ahora francés Holanda y Estados Unidos Para que los padres Estén también Y luego acabas La carrera ya Con 45 años En Estados Unidos Ya cuando te dé la gana ¿No? Está bien No es mal plan ¿No? Bueno Vamos poco a poco Primero vamos a disfrutar De estar en el En el Lyon Que sepas Que te seguimos En la distancia Así que Damaris Segurrola Mil gracias Por estar esta noche En el Larguero Que te vaya todo fenomenal ¿Vale? Muchas gracias a vosotros Gracias Paco Un abrazo Hablamos de balonmano En el Larguero Se está disputando El preolímpico femenino En Valencia Aquí en casa Se van a disputar Dos puestos Tres selecciones España Suecia Y Argentina Hoy hemos jugado El primer partido Diego González ¿Qué tal? Muy buenas Hola Yago ¿Qué tal? Muy buenas Y hay que decir Que hemos terminado Con muy buen sabor de boca Porque hemos empatado En la última jugada En el último segundo Sí señor Empate a 28 Lo arregló al final España En el último segundo Sabíamos que iba a ser Otro partido disputadísimo Contra las suecas De hecho Fíjate Yago Que es muy difícil Empatar a Palomano Bueno pues las tres Últimas veces Que se ha enfrentado España a Suecia Las tres Han acabado con empate Es increíble Bueno No ha sido el mejor partido De las guerreras en defensa Les ha penalizado muchísimo La salida Tras los vestuarios En el descanso Demasiadas pérdidas No han encontrado lanzamiento Demasiado error en 6 metros Han llegado a ir 5 abajo 16-21 Pero Ahí ha aparecido otra vez El carácter de las guerreras Ahí ha aparecido el punto honor Se han ido para adelante Y cuando ya todo prácticamente Estaba perdido En los dos últimos minutos Se han remontado 3 goles Y bueno pues Con ese gol último De Jennifer Gutiérrez Ahora mismo Las expectativas Y las esperanzas Lógicamente Quedan abiertas A lo que pase mañana Entre el Suecia-Argentina Y el España-Argentina Del próximo domingo Hola Jennifer ¿Qué tal? Buenas noches Hola buenas noches Que digo yo Que nos podéis hacer sufrir Un poco menos Que tampoco pasa nada Estaría bien también Para nosotros La verdad Oye ¿A qué sabe marcar El gol del empate? Además Ahora lo analizaremos Por un gol Tan importante Con este empate En el último segundo Pues la verdad Que Ha salido A gloria Creo que Hemos apretado muy bien Los últimos 2 o 3 minutos Hemos hecho una remontada Muy muy buena Y nos merecíamos Que entrase el balón Ha sido Con sinceridad Jennifer ¿Ha sido una jugada Que estaba preparada Que estaba trabajada Que estaba prevista O que ha sido un poco Fruto de la improvisación? No, no Estaba todo preparado Carla ha perdido el tiempo muerto Obviamente Ha marcado Ha marcado jugada Y bueno Mis compañeras La han hecho De manera Vamos Impoluta Para que a mí me llegue El balón A muy buena situación Y tú también Lo has hecho muy bien Que ha ido para adentro Sí, sí Hay para adentro Además Ha sido unas imágenes Tan bonitas Que además se ve siempre En las guerreras Pase la generación Que pase Las jugadoras Que se van yendo Las que van entrando Habéis formado De una forma Tan espontánea Ese corrillo En el centro del campo Al final Saltando Sabiendo que el punto Es importantísimo Sí, sí, sí Era Bueno Era un partido Súper importante Para nosotros Hemos conseguido Rascar el punto Vamos viendo Por detrás Siempre regañadiente Y la verdad Que nos ha salido Ahora este puntito Y al final El equipo Ha estado trabajando Todas las semanas juntas Somos una tiña Y yo creo que Al final Es un momento importante Se nota Y tanto Hemos llegado a ir Cinco abajo 17-22 Lo que tiene este equipo Es la capacidad De seguir resistiendo De seguir peleando Y fruto de todo eso Ha llegado este empate Al final Sí, sí Hemos sabido sufrir Por así decirlo Reponernos de De nuestros momentos Malos O no tan buenos En el partido Y al final Hemos conseguido Hemos conseguido Sacar algo positivo Jennifer ¿Qué nos pasa con Suecia? ¿O qué le pasa a Suecia Con nosotras? En los últimos partidos Tres empates Sí, sí La verdad Que creo que no hemos empatado Tanto con un equipo Nunca Desempate contra ella Pero bueno Esperemos ya en la próxima Que se acabe Echar racha Y darle Nosotras un puntito más Oye De alguna forma Hemos recuperado Esas sensaciones Tras al europeo De hace unos meses Donde no pudimos Pelear por las medallas Sí, bueno Al final El europeo Sabíamos que Era una competencia Súper complicada Llegábamos en situaciones Un poco también delicadas De echados De temas De COVID Y tal Pero bueno Nos sirvió también Para aprender Para hacernos más fuertes Para unirnos más Cuando las cosas No van tan bien Porque al final No siempre las cosas van bien Y yo creo que Ha sido un poquito Reflejo de este partido De que Remamos todas a una Vaya el partido como vaya Y ojalá sigamos En línea Para los próximos partidos Y campeonatos Mañana nos toca descansar A las 6 y cuarto El Suecia-Argentina ¿Qué queremos para ese partido? Pues Nosotras Que gane mejor Y nosotras Poco al 200% Para 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 ganar Argentina el domingo Hombre Pero siendo sinceras Si mañana le gana Suecia-Argentina Con un empate En el último partido Nos quitamos de problemas ¿No? Las matemáticas son esas Claro, claro Hombre Eso sería Lo Lo fácil ¿No? Digamos Pero bueno Nunca se sabe lo que puede pasar En un partido Pueden pasar muchas cosas Y A ver qué pasa Pero Jennifer Vamos a lo fácil Que no es necesario El gol en el último segundo Sí, sí, sí A sufrir un poquito menos Que ya Hoy tenemos bastante Voy acabando Que te quiero dejar descansar Pero el domingo Contra Argentina ¿Qué rival nos vamos a encontrar? Bueno Argentina Al final Lo bueno o lo malo Que nos conocemos bastante Hay muchas jugadoras Jugando En España ¿No? Entonces al final Tanto ellas Que nos conocen A nosotras Como nosotras a ellas No hay secreto Ya Sí, no hay secreto Es un equipo Que tiene mucha garda Que lucha De principio a fin Creo que En el último campeonato Que estuvieron en Japón Dieron una muy buena imagen Entonces nosotras Tenemos que salir A hacer un partido Muy serio Del 1 al 60 Y obviamente A muerta Por los dos puntos Diego Alet Tú la última Bueno A mí me gustaría Simplemente Valorar Con Jennifer Como Un extremo Salta Faltando dos segundos En el aire Que piensa Mira la portera No la mira Porque ¿Tú crees que da tiempo A pensar en eso? No, no, no Yo creo que sí Quiero saber eso Si da tiempo a pensar o no Me he dejado el gas abierto O no O sea, no, no Eso no Nada, nada Yo sabía que quedaba poco tiempo Pero en ningún momento Sabía si quedaban Dos, tres, cuatro, cinco Y era Nada Salta Observa la portera Y Métela Sea como sea Pero que entre Y para adentro También un poco atenta Sí Y ya veremos luego Si entra o no entra en tiempo Pero no te da mucho tiempo a pensar Es que Diego es de esos que Cuando hace este tipo de cosas Le da tiempo a pensar cosas ¿Sabes? Hombre Yo cuando saltaba Me quedaba suspendido Yo cuando saltaba Me quedaba suspendido en el aire Me daba tiempo A mirar al portero Porque lo que hacía Levantaba una pierna Y luego yo ya bajaba Y la tiraba No te digo Anda que no es complicado Quedarse ahí arriba colgado No te has levantado tú del suelo Más de treinta centímetros en tu vida Diego Ya te lo digo yo Jennifer Importante estar en los juegos Siempre para la selección española Pero además serían tus primeros juegos Que mayor evento Que unos Juegos Olímpicos No hay para un deportista Sí, la verdad Que sería un sueño Esa realidad Yo creo que El equipo Tiene muchas ganas De estar allí De estar allí Así que Nada A muerte Es lo que nos queda Porque yo creo Que nos lo merecemos Y tenemos muchas, muchas ganas Pues Jennifer Gutiérrez Enhorabuena Por ese gol en el último segundo Ese puntito que es bueno Va a ser bueno De cara al Al domingo Mañana tú no lo puedes decir Pero lo vamos a decir nosotros Vamos a ir con Suecia a muerte Y el domingo Lógicamente vamos a estar Muy pendientes de vosotras Para lograr esa victoria Contra Argentina Y certificar el pase A los Juegos Olímpicos A los Juegos Olímpicos Perfecto Jennifer Muchísimas gracias Mil gracias A descansar Hasta mañana Mil gracias Chao Chao Diego Es sencillo O sea quiero decir Si mañana le gana Suecia A Argentina Nos vale que un empate Contra Argentina Incluso Con una derrota Contra Argentina Si le gana Suecia Hay que mirar los goles Pero vamos Lo primero es saber Lo que pasa mañana Y ya está Claro Pero es importantísimo Yago Este empate Porque este punto Yo me acuerdo precisamente En el Preolímpico de Suecia De masculino Que perdió España Lo hizo por goles a favor Y por goles en contra Es decir que esto Se quedó sin ir a Río Por eso precisamente Y esto es importantísimo Aparte de que el triunfo Bueno el triunfo El empate ha sido Un empate coral Y que lo haya hecho Todo el equipo muy bien No ha habido Unas por encima de otras Lo cierto es que este punto Para el partido De mañana Puede ser también Trascendental Hay otra posibilidad Yago Que si gana Argentina A Suecia Incluso dependiendo Por cuanto le gane Argentina a Suecia Si nosotros perdemos También contra Argentina Dependiendo De por cuanto pierdas Incluso hasta Te puede valer La derrota Así que Bueno que pase lo que tenga que pasar Porque son muchas cábalas Mañana si te parece Después del Suecia Argentina Viendo lo que haya pasado En ese partido Ya analizamos lo que tenemos Para el domingo ¿Te parece? Es lo más correcto Sin duda alguna Gracias Diego Hasta mañana Abrazo Hasta mañana José Palacio José Palacio ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Yago Usted dirá Pues vamos a darla Hoy además tenemos reestreno Vamos Sí, sí, sí Estoy nervioso Voy a ver si lo hago bien Y no como siempre Hay que dar la enhorabuena A las chicas del Perfumerías Avenida Que han ganado 71-65 al Spark Girona Así que las salmantinas Están clasificadas Para la Final Four De la Euroliga Hoy era la vuelta De cuartos de final El conjunto catarán De Girona Tenía que ganar Por más de 8 puntos En la ida perdieron 74-66 Pero las salmantinas Perfumerías Avenida Ha vuelto a ganar hoy Hemos tenido también Partido de segunda división Las Palmas 1 Girona 2 Para mañana Tenemos a las 4 de la tarde Sabadell Sporting de Gijón A las 6 y cuarto Mallorca Oviedo 8 y media de la tarde Leiganés Fue labrada Y a las 9 de la noche El español Logroñés Y antes de dejar El tiempo a la reentré Yo creo más espectacular En el larguero De los viernes De la cadena SER Del último siglo Probablemente Te voy a contar Dos de fútbol internacional Ojito a lo que ha corrido En el preolímpico De fútbol Que se está disputando Para la CONCACAF Hoy tenían que jugar Haití y Honduras Un partido en la cumbre Que todos estábamos atentos Y de repente Los haitianos Se han presentado A jugar Con 10 futbolistas Y un defensa Como portero Esto es porque Les habían hecho Las pruebas PCR Para ver Si eran positivos O negativos Y solo tenían 10 confirmaciones Que eran los 10 Que saltaron Al terreno de juego Faltaban resultados Y de hecho El portero Ha llegado En el minuto 23 En ese momento Ya Haití perdía 2 a 0 Contra Honduras Luego ya han llegado Algunos jugadores más Y han podido Y han podido Completar El once inicial Viva Honduras Y con cambios Y yo le he preguntado A Iturraldi Y digo ¿Esto se puede? Y dice Sí, claro Mientras que entreguen Las fichas Tú luego te puedes presentar Con menos jugadores Y luego te vas completando Y además Acaba de finalizar Hace unos minutos El Newell's Boys 0 Unión de Santa Fe 0 Partido de la Liga Argentina Que ha sido el debut Del Mono Burgos Como técnico de la Lepra Como técnico de Newell's Por cierto El mismo resultado Un empatito Que el debut Del Cholo Simeone Con el Atlético 1 Fíjate Pues si le va igual de bien No le va a ir mal El de Gustinazo El de Gustinazo Hola de Gustin Muy buenas ¿Qué tal Yago? Muy buenas ¿Hace cuánto no pasabas por aquí? Muchísimo tiempo Igual más de un año ¿Te acuerdas de cómo va esto? Bueno, más o menos Nunca ha sabido mucho Así que Estamos en el aire A ver, cuéntanos La Lulva Pues te cuento Sé que es difícil Pero no quería bajar mucho El listón de lo mejor del día Así que he estado buscando Un montón Analizando diferentes propuestas Pero es que luego He visto lo de Lunin Y he dicho Esto es insuperable Lo tenéis ya en Arroba el Larguero La cosa es que Lunin Andri Lunin El segundo portero del Real Madrid Se ha casado de chándal Ahí lo tenéis En Arroba el Larguero Lo podéis ver Os podéis echar unas risas Porque además Es que es un chándal feo, feo Sí, no es el más bonito del mundo Bueno, ella también va muy de sport Pero vamos No es muy habitual El ir a casarse Existe el teletrabajo Y esto es el telematrimonio ¿No? O casarse en chándal Ella va muy casual Pero es que él va muy mal Él va fatal Es verdad que lo de ella Puede parecer un vestido Pero que lo de Lunin Un vestido va con deportivas Pero Lunin Un chándal O sea, es un chándal Un chándal puro y duro Mi chándal de casa Es mejor que su chándal de boda La foto les ha quedado fea Cada uno se casa Como le da la gana Que le vaya muy bien Que es lo que tenemos que desear En estos casos Gracias, Agustín Hoy ha sido un placer Gracias Venga, hasta el año que viene Gracias a Raúl Roldán Que ha estado en la parte técnica No, hasta el año que viene Dice el cachondo Nos vemos mañana Estaremos por aquí en Carrusel Hasta mañana Adiós Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media de la noche A las once y media de la noche